preparando la transmisión en directo estamos en Uruguay, ¿dónde estamos? acá falta alguien estamos en YouTube estamos en Zoom en YouTube ya estamos en directo Zaza 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 muy bien acá está el link en el Zoom está el link de YouTube se lo acaba de compartir Cristel estamos en vivo le tenemos que pedir que grabe ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿puedes grabar? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿se puede escribir ahí? ¿ese link es para abajo? sí qué linda la luz atrás sí yo pensé que estaba grabando muy poderosa está re bien ¿por qué lo ponemos en la pantalla? ¿un chico? porque lo está usando este chiquilín ¿sí? ¿o cuándo era? ¿hola? bueno, perfecto este, bárbaro te avisamos te avisamos Mary le tenemos que avisar a Cristel cuando terminemos para que el corte de la transmisión dale bueno, buenazo este perfecto dale ahora hago lo que sea dale impeca dale, abrazo gracias este se llama ponelo a sincronizar ahí creo que es el segundo botón no está ni prendido me parece ¿no? no, eso no es así no, porque hace un KBS 700 hace una lecicita cuando aprende bueno, claro ahí ¿se lo encontró? sí bueno a ver si se ahí merece usted va a borrar vamos a pedirle ¿no? no, está por acá inclusive ¿no? ¿dónde? 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 esto se para ¿dónde? ahí a ver si se escucha perfecto hola pero demora fila estoy un poco lenta se está escuchando doble hola brazo ah tenemos silencio Bakundo Larrax ahí va gracias Bueno, bueno, estamos para alargar, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Estamos dando inicio a la actividad que lanza esta semana los workshops en relación a las trayectorias. Todavía estamos resolviendo algún temita que no estoy dando cuenta ahora. Bueno, y entonces, darles la bienvenida. Tenemos una serie de actividades para el día de hoy en esta largada del workshop que nos va a poner en sintonía a todos con el encare que está previsto. Tenemos dos invitados a los que le damos especialmente la bienvenida y vamos a esperar a hacer una pequeña prueba saludando a Rodrigo. A ver si te podemos escuchar, si te sacaste el silencio, Rodrigo. ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Excelente, te escuchamos. ¿Y Diego? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, excelente. Los escuchamos perfecto ambos. No vamos a hacer la prueba con todos los que estamos, que somos muchos. Pero entonces sí, damos comienzo a la actividad. Yo voy a ser el moderador de esta actividad y ahora Bernardo Martín, el director del taller, les va a hacer una presentación del sentido que tienen las trayectorias para el encargue académico de nuestro taller y cómo entendemos que forman parte de la formación básica de lo que es la trayectoria, lo que implica estar en el taller. Incluso aún no estar cursando un curso y ser parte de esta actividad. Así que, Berni, venite por acá. Bueno, buenos días para todos. Es una alegría enorme para mí estar acá con todos ustedes, Diego, Rodrigo, compañeros docentes, estudiantes y Pancho Mañone, que nos está siguiendo desde lejos. Como decía Lucho, dando inicio a estos tan esperados workshops del segundo semestre de las trayectorias material y habitar. A principios del siglo XXI se instaló y consolidó en nuestra facultad la cultura del zapping. Vale decir que los estudiantes cambian de taller, año a año, o incluso semestre a semestre. A veces como resultado de alguna planificación y muchas otras veces simplemente por cambiar. En un sentido concreto e inmediato, esta situación nos planteó a los talleres la necesidad de que cada curso tuviera en sí mismo un sentido propio con objetivos específicos muy precisos. Esto es así por la sencilla razón de que cuando un estudiante llega a un curso, no sabemos necesariamente de dónde viene y tampoco sabemos a dónde irá luego de finalizado ese curso. Esta dinámica, la del taller como sumatoria de cursos con independencia relativa, ha ido, en cierta medida, y creemos nosotros, socavando la consistencia de esta estructura compleja que llamamos taller. Con el plan 2015 se incorpora un factor novedoso. El estudiante se encuentra con algunos cursos obligatorios y otros a elegir de un menú. Esto en definitiva propicia, y ese es el espíritu del plan 2015, la posibilidad de que el estudiante planifique una trayectoria personalizada de acuerdo con sus intereses. Este perfilamiento no implica una especialización. Todos los estudiantes ingresan con el mismo, egresan, perdón, con el mismo título de arquitecto. Pero permite que la formación del estudiante tenga un cierto grado de personalización. Con este cometido, entonces, el plan ha previsto la existencia de algunas asignaturas optativas. Nosotros creemos que es posible profundizar la idea de personalización más allá de estas opcionalidades. Si observamos los diferentes cursos del taller a través de algunos filtros temáticos, seguramente encontraremos algunas redundancias. Encontraremos también y especialmente complementariedades. Estas complementariedades constituyen factores fundamentales de la coherencia interna del taller en tanto cátedra múltiple y vertical. La síntesis de filtros temáticos y complementariedades entre cursos nos permite formular unidades curriculares que vinculan varios cursos. Cursos intercursos. A estos cursos intercursos los hemos llamado trayectorias. Una trayectoria, entonces, es un conjunto de cursos que sometidos a un determinado filtro temático entran en resonancia. A partir del 2019 hemos definido cuatro trayectorias que son habitar, público, material, interescalar y cada una con sus respectivos cursos asociados. El diseño de estas trayectorias permite al taller, a sus cursos y a su equipo docente descubrir y construir conexiones entre cursos, didácticas y objetos de estudio. Es, por lo tanto, un factor de integración y de coherencia. Es una costumbre fuertemente arraigada en los talleres invitar a reconocidos colegas del país, la región y el mundo que por su destacada práctica docente o profesional pueden realizar con su presencia y participación aportes significativos a estudiantes y docentes. En nuestro taller esta práctica ha sido frecuente e intensa. En los últimos años el taller ha contado con la participación de algunos destacados arquitectos. Voy a nombrar solamente algunos, pero podríamos hablar de Ignacio Borrego, de Mauro Gil Furnier, de Angelo Bucci, de Maquico Zucada, de Taku Sakawushi, de Marta Moreira, de Marcelo Moretín, de Marta Boya, de Pablo Ferreiro, de Ian Dutari, de Iñaki Arosteguy este año. Y, por supuesto, en el primer semestre de las trayectorias que contamos con la presencia de Sol Camacho y de Marcelo Faido. Para este año el taller se ha propuesto planificar la participación de los invitados basándose especialmente en las trayectorias y ya no en los cursos. Y entonces, ahora quiero agradecer especialmente a Diego Arraigada y a Rodrigo Pérez de Arce por estar esta semana con nosotros dirigiendo los workshops de las trayectorias material y habitar respectivamente. Y quiero agradecerles también y especialmente por haber aceptado hacerse cargo de estos workshops multitudinarios y a distancia, un formato de trabajo inédito en nuestra facultad, tanto en su forma como en la cantidad de participantes. Y hay otro aspecto que quiero destacar, que esto no se trata solamente de dos workshops multitudinarios dirigidos a los estudiantes, sino que es, además, y por si esto fuera poco, una maravillosa clínica docente. Así que, vuélvalo del principio, es una enorme alegría para nosotros que todo esto sea posible, especialmente en este marco de pandemia. Y les pido, por lo tanto, a los estudiantes que valoren esta instancia y estos workshops, que los aprovechen y que los disfruten. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Simplemente vamos a dar inicio a la presentación de las dos trayectorias. En el día de hoy, lo que está previsto es que nuestros dos invitados den dos conferencias, en las cuales nos van a presentar sus inquietudes, sus prácticas y sus puntos de vista en general sobre la disciplina y, en particular, en relación o en conexión con nuestras trayectorias. Por lo tanto, y como esta actividad forma parte de todo lo que sucederá en la semana, los invitamos a todos ustedes y a todas quienes estén siguiendo la transmisión, ya sea por Zoom o por YouTube, que, en el caso de que tengan consultas, preguntas o comentarios para hacer acerca de lo que va sucediendo, nos lo vayan volcando en el chat de Zoom o en comentarios en YouTube. Nosotros vamos a estar recogiendo y el último tramo de la conversación vamos a volcar. Fernanda y Sergio están en eso, sentados acá a los costados de la pantalla, porque van a hacerse cargo de recoger estas preguntas, comentarios. Y, eventualmente, después incluso abriremos alguna posibilidad de participar personalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a escuchar el sentido de la trayectoria VITAR. Nacho de Sousa, que es el coordinador de la trayectoria, nos va a contar cuál es el encare que le estamos dando. Bueno. Buen día. Gracias, Lucho y Bernardo, por la presentación inicial. Creo que la trayectoria VITAR este semestre opera sobre una condición de oportunidad muy interesante, que es la coexistencia en el tiempo de tres cursos que operan con esa temática. Por lo tanto, nos parece como interesante situarnos desde ese lugar, operando a partir de una sincronicidad temporal que potencia la propuesta del invitado, en este caso, Rodrigo, que escucharemos a continuación. Y trabaja con los cursos de proyecto, proyecto y representación y proyecto de inicio básico. Incorpora tangencialmente a los cursos de Matrix y de proyecto de inicio avanzado que trabajan en el semestre anterior. En particular, me parece que no me voy a extender demasiado en lo que tiene que ver con la temática en sí, pero sí me gustaría dedicarle un tiempo un poquito mayor a la presentación de Rodrigo, que es el invitado que nos va a acompañar en esta semana en la trayectoria, que es arquitecto chileno, graduado en Santiago, en la Católica de Santiago, en el 72, es doctor en arquitectura y profesor titular adjunto de la Universidad Católica de Chile, cumpliendo dos funciones en un taller introductorio y también en un taller de magíster y seguimiento de tesis doctorales. Me pareció interesante marcar que su trabajo final de carrera como estudiante se debatió entre Valparaíso y Santiago, y aparte de algunos profesores que él relata en una entrevista que se hizo en la revista R, número 11, en facultad, de algunos profesores de la Católica de Valparaíso, él, su trabajo final que se llama Valparaíso Borde Interior de la Ciudad, focalizaba en la relación topográfica entre la Ciudad Baja y el acantilado de Valparaíso y creo que es interesante, a mí me resultó relevante entender como ese modo desde los inicios de su formación de entender y operar desde la disciplina en relación al conocimiento de la ciudad, de su topografía y de cómo el tiempo y la arquitectura están como íntimamente ligados. en cuanto a su trayectoria Rodrigo ha enseñado en la Arquitectural Association de Londres en universidades de Bass, de Pensilvania, de Cornell y de Harvard entre otras y me interesaba particularmente compartir algo de esto que decía de Londres que lo tiene desde el 73 al 90 en esa ciudad y obtiene allí su diploma y enseña desde el 78 en un periodo de formación e intercambio que es coincidente con generacionalmente con Coljas con Bernard Schumi o sea que hay un montón de arquitectos que marcan un periodo muy efervescente donde el propio Rodrigo define en esta entrevista que Wojarski que era el director convocaba las visiones más interesantes que existían en esa época buscando una mirada no hegemónica sino provocativa del diálogo entre posturas fuertes que tenían que ver con la disciplina en ese sentido me parece destacar un segundo momento que es el concurso de Waterloo donde nuevamente su proyecto construye una mirada minuciosa del territorio y el tiempo y los sentidos del entender ese territorio son puestos en tensión sobre un campo de batalla incorporados a un proyecto que habla de paisaje de tiempo y de arquitectura en cuanto a su vuelta a Chile retorna en los 90 y continúa su actividad como docente en una escuela que estaba redefiniéndose donde él menciona a algunos estudiantes de esa época como Radic Aravena que eran como algunas personas que hoy en día también forman parte como de una agenda de temáticas en cuanto a la arquitectura concretamente su obra ha publicado de manera extensa ya sea dentro de Chile o en el exterior me gustaba destacar en principio Domicilio Urbano que es una obra que examina las tipologías residenciales de edificios de apartamentos que fue un poco nuestro vínculo para invitación a esta trayectoria City of Play que examina las incidencias de juego en la ciudad y Valparaíso Balcón Urbano que de alguna manera propone un levantamiento crítico de esas relaciones entre ciudades y topografía de la escalada al inicio en cuanto a su encargue de actividad profesional principalmente trabaja con obras públicas donde se destaca en el centro cultural Mapocho la remodelación de la plaza de armas y criptas de la catedral de Santiago entre otros proyectos y todos ellos son en colaboración con equipos de arquitectos a su vez ha obtenido diversos reconocimientos de su obra tanto en Chile como en Europa incluyendo algunas exhibiciones en Londres Edimburgo Copenhague Lisboa y también en Santiago de Chile finalmente me parece que la publicación hecho a mano sintetiza un poco su trayectoria vinculando describiendo las relaciones que su obra propone entre observación investigación y proyecto yo tuve la suerte de conocerlo a Rodrigo aquí en Montevideo en el seminario de naturaleza frágil en el año 2011 donde en aquel tiempo hablábamos del paisaje en la ciudad contemporánea y creo que su modo de observación continua y el pensar haciendo que mencionaba el otro día en una reunión docente asociado a la representación a la referencia permanente a las condiciones de preexistencia que van desde la geografía a lo topográfico a los edificios y sus tiempos de vida creo que allí Rodrigo se posiciona y describe la arquitectura como un arte pesado y de reacción lenta donde en esa mirada radica la potencia en sí del hecho arquitectónico entonces el paso del tiempo la observación e investigación seguramente sean algunas de las claves que nos permitan intercambiar miradas sobre el habitar durante esta semana con Rodrigo así que bueno muchas gracias nuevamente Rodrigo por la generosidad y el tiempo de preparación de todo este trabajo de la trayectoria habitar y bueno y bienvenido a este workshop muchas gracias bien bueno Rodrigo te tenemos en cámara acá perfecto te escuchamos perfecto sos una especie de padrino ya a esta altura de las trayectorias y del taller te asististe en buena medida a la primera del primer semestre y bueno entonces te tenemos acá estamos viendo tu pantalla compartida con la presentación ok perfecto estoy tratando aquí se ve bien perdón no es la primera lámina algo pasó se ve en pantalla completa ¿no? sí perfecto bueno muy buenos días a todos y todas muy contento de estar participando en este workshop volviendo de alguna manera a la Universidad de la República lamento no poder hacerlo presencialmente pero igual me parece que es una ocasión como muy memorable voy a tratar de ser bien conciso tenemos un tiempo limitado agradecer primero al taller Martín a la Universidad y a Nacho por su presentación y por el apoyo durante toda esta preparación introducir tratar de introducir este tema orgánico inorgánico se trata entonces en primera instancia de una relación una relación muy amplia quizás demasiado amplia que evoca diversas cosas en un nivel como muy básico podríamos decir que relación interesante un nivel de relación interesante sería la relación entre construcción y cultivo o la casa y el árbol y lo he tratado de graficar de la siguiente manera haciendo una especie de ataque o pregunta paradojal respecto a una obra emblemática de la arquitectura ¿qué pasaría si la Vilsaguá estuviera rodeada como ocurre con algunas casas pampeanas en el sur de Argentina con una cortina de álamos ¿qué pasaría en qué cambia la propuesta en qué cambia el sentido de su relación con el ambiente en qué cambia su temperatura en qué cambia su experiencia y en qué cambia también el uso del suelo real es decir el uso de este amplio jardín que la rodea ¿por qué por ejemplo los desayunos se toman arriba y no abajo? o sea a lo mejor la cortina de árboles y la sombra aportarían a una como suerte de compensación o redefinición de cómo se utiliza el espacio es una pregunta retórica por supuesto es una ficción pero me sirve para instalar el tema que al mismo tiempo plantea simultáneamente la noción de que el árbol en sí mismo es también un objeto de arquitectura a la vez que un eslabón de contacto entre el arquitecto y el paisajista y me interesa esa área de contacto y de sobreposiciones me interesa con todas sus ambigüedades reconociendo por supuesto que los oficios del paisajismo pueden ser sumamente especializados así como también los oficios del arquitecto pero me interesa que los intereses de ambas áreas converjan construyendo realidades o planteando asociaciones fructíferas para ilustrar el caso vale y es interesante observar lo que pasa con el instituto Salk de Louis Kahn Louis Kahn es un arquitecto que tiene una muestra un interés por el jardín muy acentuado y en su obra si uno la recorre en general hay un tratamiento del espacio exterior que digamos iguala en perfección o interés o intensidad a lo que realiza respecto a las materias propiamente edilicias en el Salk Kahn proponía inicialmente un jardín sombrío arbolado con el famoso acequia de agua que vemos corriendo hacia el pacífico esta es la propuesta inicial la relata él en sus descripciones del proyecto aparece en las maquetas y de alguna manera plantea una plaza jardín arbolada posiblemente habitada digamos muy apta para el clima sombría acogedora que de alguna manera llenaba el vacío entre las piezas todos sabemos lo que pasa cuando Kahn reflexionando respecto al destino de ese espacio convida a Barragán Barragán lo convence de vaciar ese espacio le dice ni una brisna de hierba debería ocupar este espacio este espacio es una ventana al cielo y el resultado de todo esto es el magnífico patio vacío que conocemos hoy en día la pregunta sería entonces creo que es una pregunta que nos admite una respuesta tajante pero entre el patio posiblemente habitado y el patio vacío hay una opción de arquitectura radical y me interesa la reflexión que lleva a una u a otra ambas respuestas me parecen legítimas y no quiero plantear la observación como una suerte de crítica al proyecto Kant es un gran observador de la naturaleza es un eximio dibujante dejó pasteles acuarelas y dibujos de pluma y de lápiz también y de grafito que a mí me parecen extraordinarios el árbol que dibuja Kant es un árbol sumamente idiosincrático y procede el dibujo procede por supuesto de la observación directa no hubiera sido posible dibujar un árbol de esta naturaleza si no fuera mirándolo y esa atención me parece a mí que se refleja en distintas actitudes algunas paradojales como por ejemplo este bosquecillo enano que antecede el ingreso al museo Kimball en Texas hay un juego de escalas hay una suerte de contradicción hay una obstrucción visual entre el museo el parque y su acceso que me parecen paradojas como muy muy interesantes cuando me invitan a trabajar en Montevideo por alguna razón me acordé de las pinturas de Figari o Figari no sé cómo lo conocen ustedes que me interesaban especialmente o que quedaron grabadas en mi memoria particularmente en relación a dos cosas uno es la masa arbórea de unos árboles que son como ombúes o algo así que son totémicos monumentales impresionantes como 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 objetos en el paisaje y lo otro por supuesto para un chileno ver un árbol contra el cielo es algo extraordinariamente curioso porque para nosotros el árbol siempre va a estar visto contra un fondo de cerros nunca tenemos como la vastedad visual que se puede ganar en los lugares del Atlántico y por último Figari muestra también siempre alguna actividad en torno al árbol de tal manera que el árbol se constituye en un objeto que es un centro es un hito del paisaje es un espacio de sombra es una suerte de momento ecológico y de ratos lo traslada a un ambiente construido aparece la relación del árbol y la casa como en la figura de la derecha mirar proyectos en este tipo de relación buscada me parece una tarea interesante por ejemplo la Escuela Superior de Educación de CETUVAL de Álvaro Cisa el trazado del patio tiene que ver con una cuestión topográfica y con la presencia de especímenes particulares en su interior el patio atrapa al árbol y ahí veo como un diálogo fructífero que es un poco parecido más sofisticado por supuesto que esta suerte de versión mínima de la cabaña primitiva en donde es imposible disociar el cultivo de lo construido es imposible digamos disociar la actividad la atmósfera que se crea de la presencia del árbol hay arquitectos que me interesan que han digamos prestado atención a este tema de una manera bastante particular como el caso de los Smithson en el Yellow House por ejemplo o también en el college en St. Hilda's en Oxford este college para mujeres una edificación residencial en donde la complicidad entre la preexistencia el gran árbol y el edificio forrado de una trama de madera que podría proceder de la misma especie es evidente y creo que el dibujo ejemplifica con absoluta claridad esta digamos equivalencia en el interés entre la forma edificada y la forma del objeto cultivado hay muchos ejemplos la casa IMS me parece que es un ejemplo notable en donde una hilera de eucaliptus hace como de columnata a esta casa que se despliega longitudinalmente en un pequeño valle estamos escuchando cortado le pedimos a algún compañero que esté fuera de acá que nos confirme si se escucha bien se escucha perfecto se escucha bien bueno qué suerte porque espero que no haya problemas del lado de acá bueno decía que la casa la casa IMS esta pieza que se desarrolla longitudinalmente a lo largo de una pequeña lunada mirando el pacífico se establece en paralelo a una cortina de eucaliptus y en realidad un juicio verdadero de la casa debería considerar siempre esa primera decisión de proyecto que es establecerla en esa relación con los árboles hay otras formas de relación que de nuevo a mí en particular me fascinan y me llaman la atención en los paisajes de planicia las veo por ejemplo en Argentina pero también en las planicias norteamericanas y también existe o se da en los países bajos en donde como protección al viento como creación de microclima existe una estrategia recurrente de construir al amparo del árbol tras un anillo arbolado la casa Farnsworth de Mies es por supuesto un objeto que se establece en diálogo y una cierta complicidad con la vegetación que la rodea que aporta atenúa los cambios climáticos aporta protección aporta escala aporta también un elemento de privacidad dentro de ese ambiente y así por supuesto hay muchas otras planteamientos la casa cruchet la fotografía no es particularmente buena pero muestra esta relación entre la columna y un álamo el álamo se planta en la casa entiendo que se planta simultáneamente de alguna manera el álamo introduce en la casa una pieza del parque que la casa tiene al frente en su sitio en la plata entre álamo columna casa ruta ascendiente existe un juego de un tipo que me parece interesante y provocativo ejemplos históricos potentes como el caso de la ruina siempre es muy interesante y la imaginación romántica creo que trabaja mucho este tema esa sería como una introducción primera respecto a los tópicos que estoy proponiendo para el workshop que son muy amplios y que espero que sean útiles igualmente útiles para los estudiantes hay uno que hace referencia al estrato la condición del estrato es una condición que un ecólogo desde por lo menos desde Humboldt es una condición que se reconoce como fundante o muy importante la noción de los pisos ecológicos no es verdad que distingue tipos de cultivo condiciones climáticas flora fauna dependiendo de las altimetrías la pregunta sería entonces si las altimetrías en el campo de la arquitectura no podrían también comenzar a entenderse como ecologías o como condiciones no sólo de contacto con el suelo no sólo fenomenológicas por ejemplo el área de la escucha desde la calle hasta un quinto piso o la relación o la relación de un último piso con el cielo sino también desde el punto de vista de la temperatura de las condiciones climáticas etcétera y nuevamente es interesante ver esta relación en función de una muy simple relación del edificio y el árbol tenemos una alameda para nosotros son bastante tradicionales en la zona central de Chile a la izquierda luego la alameda que José de San Martín planta en Mendoza una ciudad de un piso y que luego funda un sistema arbolado magnífico de esa ciudad aunque los álamos se sustituyen eventualmente por otras especies y una alameda sorprendentemente plantada con álamos bastante espaciados pero igual plantada en la calle tradicional en Múnich la misma especie entonces en tres tipos de relaciones distintas en donde la condición más urbana propone la cortina de álamos como una especie de espacio de llenado de la calle con una especie de filtro entre casas con una especie de segundo plano desde las ventanas me interesan paisajistas como Garrett Egbo por ejemplo que actúa en California y que se plantea una digamos mirada que parecería muy sana y muy epocal para lo que está ocurriendo con el mundo de comenzar las urbanizaciones por el cultivo de una vez que se establece el cultivo construir algo así plantea también Aldo Fanayc con su equipo cuando se les encarga el diseño de un poblado nuevo en un territorio recién ganado al mar en un polder holandés Fanayc propone como primera instancia crear una medida esa medida la crea mediante un cinturón de árboles en la planicia parecido a lo que mostrábamos anteriormente el diagrama de la casa al interior del cinturón de árboles en el caso de Nagel lo que se propone es proteger al poblado con una cortina arbolada bastante gruesa y potente con ciertas penetraciones hacia el interior la propuesta tiene éxito y es notable verificar a varias décadas de su implementación que la intuición de Fanayc se consolida en un sistema propositivo para ese territorio alrededor mirando esta fotografía aérea aparecen los núcleos arbolados en donde el árbol y la casa se estructuran en esa relación de anillo que habíamos examinado anteriormente que aparece en el esquema amarillo otros esquemas que la experiencia de vivir en Londres por supuesto que incidió mucho en esto también cuando uno cae en cuenta que el casco histórico de Londres la ciudad georgiana la ciudad victoriana la ciudad eduardiana hasta el siglo veinte es una ciudad de unos cinco pisos de altura el arbolado es principalmente el plátano oriental lo que llaman el plátano inglés y ese arbolado alcanza unos treinta metros de altura y el sistema de arbolado de la ciudad es por paquetes de arbolado no por calles arbolados sino más bien por lo menos los sectores centrales por plazas una relación potente en el encuentro entre la ciudad y el árbol que ocurre como episodios discretos los Smithson elaboran un tanto el tema de los estratos en este diagrama de la izquierda en donde definen precisamente aquel horizonte en donde el edificio se despega en sus pisos altos de la altura del follaje otros autores como Jan Guel por ejemplo con una visión muy crítica respecto a la edificación de altura plantean más bien una condición fenomenológica y más bien orientada a la comunicación los primeros pisos son aquellos pisos en donde la comunicación verbal es posible pisos superiores se pierde esa condición esta es la calle donde yo vivo en Santiago en este momento estoy en departamento noveno piso sobre esta calle la fotografía es una fotografía antigua esta es una avenida de árboles con regados por acequias en un clima bastante seco que se ha consolidado en el tiempo y que alcanza más o menos 30 metros de altura en estas condiciones perceptuales por lo tanto esto es un tema para mí muy presente estoy precisamente en esta altura es decir un poquito por debajo de la altura de copas estoy como en el límite de los midsons pero hacia abajo hay obras de arquitectura que toman cuenta de esta condición del edificio de altura creando algún tipo de topografía intencionada interior en este caso la preocupación es visual por ejemplo el proyecto de Hudson particularmente en donde el edificio va reaccionando a esta cambiante condición de los estratos mediante una manipulación de la sección hay proyectos urbanos que mirados desde el punto de vista de la relación entre arquitectura y cultivo son realmente magníficos pero en donde esta relación se vino a consolidar bastantes años después de la inauguración del proyecto me refiero al Lafayette Park de Hilbert Seimer Mies y Caldwell el paisajista que en realidad debiera ser como reconocido como uno de los artífices del proyecto el caso es muy extraordinario combina edificaciones de un piso dos pisos y torres pero propone unos sistemas de cultivo que solo se hacen presentes en el paso del tiempo hasta un momento en que el cultivo hace desaparecer la edificación baja el estrato del follaje domina el paisaje cubre prácticamente entero a Lafayette Park las casas de Mies quedan sumidas bajo una trama de ramas y de sombras la ecología del lugar cambia este manto protector debe ser muy bienvenido en el verano y desde todo punto de vista sería imposible hoy en día disociar una cosa de la otra digamos que aquí se opta por un cultivo de especies de gran desarrollo que cubren y superan de alguna manera la altura de las piezas edificadas para lograr este efecto que es bastante parecido en realidad a lo que Hilbert Seimer está explorando en relación con esta ciudad horizontal una ciudad que eventualmente va a quedar techada bajo el follaje en actitud que también es parecida a este proyecto muy interesante de Barclay Cruz en Piura Perú para un aulario que se construye en un campus universitario en donde la universidad con mucha previsión decide cultivar una suerte de bosque un poco un bosque de estepa una región bastante seca antelación con antelación a la construcción de las unidades de la universidad la sección creo que es muy elocuente hay un estrato de troncos hay un estrato de follajes y las piezas construidas asumen de alguna manera en su perfil esa misma definición segundo tópico son las temporalidades mirar la arquitectura desde la desde la respectiva al tiempo es algo como muy importante alto por ejemplo proponía que sus obras no debieran ser fotografiadas hasta pasados unos 20 años de uso y en eso hay una como visión como bien fundamental respecto a cuál es el alcance de este arte tan lento tan pesado que es la arquitectura una dimensión de la temporalidad sería el desgaste que produce la exposición de la obra al al clima en inglés se usa la palabra weathering que es como el paso del tiempo o el efecto del tiempo pero es un verbo no tenemos una palabra equivalente en español y creo que eso dice bastante también de la manera como el proyecto se puede pensar desde una cultura u otra ese paso del tiempo el tema lo analiza Mostafari y Le de Barrow en un libro que tiene ese título ese paso del tiempo puede pensárselo a favor del proyecto es decir que la pátina está pensada la composición del proyecto se construye con el tiempo no en contra del tiempo como podría ser el caso de esta tienda de departamentos o como podría entenderse también desde ciertas prácticas de la arquitectura clásica renacentista en donde la pátina va marcando tonos de oscuro y claro y va creando contrapuntos en la fachada en una suerte de enriquecimiento y uno podría decir un enriquecimiento en parte programado es decir no es casual la manera como se mancha esa fachada la pregunta sería entonces si los sistemas de moldura y resaltes etcétera estuvieron pensados en función de esa visión de largo plazo otros casos más sutiles quizás o más en el detalle como Scarpa por ejemplo con esta ventana y con su lágrima la caída del agua que él deriva de la iglesia de Santa María de Miracoli en Venecia nuevamente incorporando esa condición del proyecto la mancha del agua como un rasgo tan importante como la composición de la ventana o quizás las propuestas de Herzog y de Merón en donde el agua se la deja caer sobre un paño de hormigón y el paño manchado pasa a ser entonces parte de la propuesta que es una propuesta que nunca se acaba de definir digamos una propuesta que queda expuesta entonces a esta dinámica del tiempo el reconocimiento en los tratados de que los edificios el encuentro con el suelo se realiza sobre la base de un plano rústico habla de una conciencia respecto a ese espacio en donde por efecto salpicaduras etcétera las paredes se pueden manchar en donde la actividad es más fuerte en donde se necesita algo robusto y resistente para hacer frente a las condiciones del estrato inferior la pregunta entonces o una de las preguntas respecto al paso del tiempo otra por supuesto tiene que ver con el tema del cultivo como habíamos visto en la Fayette Park pero una de las preguntas respecto al paso del tiempo es la pátina aceptar la pátina como en esta obra de Radich en donde la obra se sabe que va a terminar coloreándose de una manera distinta que en su origen o bien rechazarla como lo hace Le Corbusier en la tradición mediterránea de casas que se pintan una vez al año y que recuperan su virginidad por decirlo así la necesitan como un elemento importante del planteamiento arquitectónico son obras que resisten el tiempo no quiero con esto hacer un juicio valórico yo creo que esta es una obra extraordinaria pero simplemente anotar que hay como un principio respecto al paso del tiempo y ese principio por supuesto obliga también a tomar precauciones en este caso la pintura estacional o muy frecuente etcétera y que el paso del tiempo puede entenderse como una forma de madurez del proyecto es decir esto es más verdadero respecto a Lafayette Park que las fotografías de su origen esto está más cerca tiene que estar más cerca de la idea de la fachada vidriada que esa fachada expuesta a un paisaje más bien desolado que vemos en las fotografías originales hace mucho tiempo y a otro nivel realicé este juego de dibujos que hablaban de la urbanización de Chandigar y que entraban a tallar en un debate urbano respecto al uso del espacio la relación del monumento y la vivienda la noción de la composición urbana como una composición estática o dinámica etcétera y por supuesto que tallar con Le Corbusier era una manera de poder hacer un pronunciamiento de provocar de alguna manera una reacción en ese predicamento en la segunda pasada me pareció interesante la idea de que el paso del vacío al lleno se realizara mediante la intermediación del cultivo como lo vemos acá esto es una manera de levantar una pregunta en realidad más que una crítica a Chandigar que sería como muy arrogante de mi parte pero es una pregunta y como pregunta creo que es una pregunta absolutamente legítima respecto al estatus de ese espacio y también respecto a la inviolabilidad en el tiempo del estatus de ese espacio creo que son preguntas importantes nos tocó participar en un concurso para la remodelación de la plaza de armas de Santiago una plaza fundacional hispánica que como muchas otras dentro de este sistema de anero se presenta inicialmente como un espacio vacío como un teatro una arena de actividad pública en realidad es un teatro que congrega las actividades más solemnes e importantes de la ciudad y que se va modificando en el tiempo hasta la declaración de la república en donde aparece el jardín en la plaza jardín de la plaza podría entenderse inicialmente como una vuelta de mano a la plaza colonial de parte de un país recién indemnizado que propone entonces simbolizar esa independencia con un elemento que destruye el valor simbólico fuerte arraigado en la plaza que en realidad era el lugar de la corona en Chile el jardinamiento es un proceso que sufren prácticamente todas las plazas fundacionales latinoamericanas y que creo que es un proceso que merecería también examinarse me parece un proceso súper interesante desde muchos puntos de vista como noción de espacialidad como valor dado a una cierta forma de la naturaleza como expresión de esa naturaleza en este caso enteramente exótica no existía ninguna planta nativa en nuestra plaza pero también como transformación de los hábitos del espacio la plaza vacía fue un lugar de juegos un lugar también de tortura un lugar de expresión militar de expresión religiosa de expresión cívica de expresión del poder etcétera la plaza jardinada una plaza burguesa más excluyente paradójalmente o sea la gente pobre de alguna manera terminaba yéndose de esta plaza y que va introduciendo otros elementos en juego como la música por ejemplo la flora exótica etcétera a raíz de la construcción del metro del año 97 y ante este cambio epocal del año 2000 se convocó un concurso para remodelar la plaza nuestra postura consistió en descentrar el cuadrante de la plaza el cuadrante cultivado creando entonces de alguna manera una L que respetaba esa condición histórica del vacío la plaza teatro y un cuadrante cultivado de alguna manera queríamos recuperar esas dos condiciones de la plaza creo que lo logramos esencialmente se logró recuperar esa condición despejada de las dos lonjas digamos laterales de la plaza frente a sus frentes más importantes y crear esta especie de ir y venir entre el espacio sombreado y el espacio asoleado era una operación quirúrgica en donde había que incorporar preexistencias árboles importantes delicados etcétera y se va decantando poco a poco pero en relación al tiempo hay varios tiempos que convergen acá pero las figuras que vemos en primer plano son las palmas chilenas es una especie nativa cuya longevidad es de unos 400 años esas palmas se trajeron y se entretejeron con la vegetación original de la plaza configurando entonces esta masa arbórea como una masa mixta entre palmas y árboles de copa y fueron producto el trasplante de las plantas de las palmas de gran antigüedad que nunca se había hecho en Chile una cosa así no existía experiencia respecto a trasplantar palmas de esa antigüedad pone de relieve también otro tiempo el tiempo de la política estos son los cinco alcaldes que vivieron las transformaciones de la plaza y las urgencias de los alcaldes son naturalmente a diferencia de un rey de una monarquía absoluta el alcalde tiene que ver la plaza terminada durante un periodo político breve por lo tanto las palmas tenían que ser grandes resultado de eso es que las palmas son realmente los fósiles de la plaza de armas son sus piezas más antiguas aunque la gente no se da cuenta las palmas son más antiguas que cualquiera de los edificios que rodea la plaza hay entonces en el tiempo también una dimensión y particularmente en la construcción del paisaje esta dimensión de querer ver el paisaje construido a la primera la plaza de armas podría también presentarse en esta tesis de Solana y Umbría que sería como otra manera adentrar al tema del orgánico inorgánico en Chile clima semiárido al borde del desierto la región de Santiago la región central hablar de Solana y Umbría es relativamente habitual lo vemos por ejemplo en todas las laderas de cerros la ladera sur es una ladera verde la ladera norte es una ladera árida la vegetación del sur de la ladera sur de esta ladera húmeda es una vegetación de arbustos y arbolitos de follaje la vegetación de la ladera norte es normalmente una vegetación de suculentas de cactus y de plantas que resisten esa exposición al sol de tal manera que contrastados en una misma cuenca nos encontramos con dos paisajes distintos el paisaje de la solana y el paisaje de la umbría hace poco tiempo reeditando esta publicación acerca de Valparaíso a la cual hacía referencia Nacho hicimos este dibujo que era una exploración en torno a la construcción del suelo en Valparaíso un sistema de aterrazamiento esto es como el Machu Picchu de Valparaíso lo que el dibujo pretendía develar era los sistemas las lógicas de aterrazamiento y luego las lógicas de cultivo asociadas a esos espacios que son espacios en parte inaccesibles y en parte también espacios protegidos del sol espacios de umbría que acogen una cierta densidad de vegetación también entonces podríamos entender esta ciudad desde la perspectiva de la solana y la umbría de entenderla desde la perspectiva del ciclo solar y sus consecuencias en la creación de esta suerte de paisaje urbano de estas ecologías y reflexionar entonces respecto a cómo manejar esto mejor para la ciudad y para su destino hicimos distintas exploraciones respecto a ese tema haciendo abstracción de las plantaciones en sus terrazas y por supuesto el tema también como lo hemos visto comparece en la plaza de armas más claramente con los digamos ciclos estacionales asociados a él en verano más popular la sombra en invierno más popular el sol pero también con la incidencia de los comportamientos en el espacio cívico en donde las esplanadas resultan ser espacios de congregación multitudinaria mirando a Figari nuevamente y a un nivel más íntimo la sombra del árbol crea su propio espacio de acogida no es en cualquier lugar donde se reúne la gente se reúne al amparo de la sombra y la sombra como objeto plástico también podría entendérsela como materia de arquitectura como algo que podría trabajarse con una suerte de enriquecimiento del espacio arquitectónico todos conocemos y somos producto hasta cierto punto de la atención que se le prestó al asoleamiento desde las épocas tempranas de la arquitectura moderna el asoleamiento como un principio organizador del espacio un principio organizador de la ciudad esta ciudad de la heloterapia que genera entonces ordenaciones espaciales extremadamente estrictas y bastante monotemáticas ¿no es verdad? creo que hoy en día miraríamos el asoleamiento de una manera distinta quizás no tan rígida la exposición al sol en lugares como Santiago de Chile por ejemplo comienza a ser problemática más bien que deseable en ese grado y quería terminar esta presentación volviendo entonces al caso local y planteando que así como podemos entender solana y umbría desde una perspectiva territorial y respecto a las orientaciones también podemos entenderla desde una perspectiva de estratos y respecto a las alturas pisos altos siempre en solana pisos bajos en este caso siempre en umbría el otro tópico como digo habría muchos y están todos entrelazados además no vale una taxonomía estricta entre unos y otros pero otro tópico parecía interesante era el de los escurrimientos la pregunta es qué hacer con el agua o cómo entender la arquitectura y la ciudad los suelos por ejemplo las cubiertas las paredes etcétera como conductores o como acumuladores de agua como dispositivos de dispersión dispositivos de acumulación dispositivos de conducción voy a mostrar un proyecto que hicimos en un lugar muy maravilloso en el desierto de Atacama Alto Patache es una cornisa de unos 700 metros de altura a la orilla del pacífico en donde hay un fenómeno de acumulación de niebla en las mañanas la niebla choca contra esta cornisa y explica la vegetación que vemos en primer plano se trata del desierto más seco del mundo pero justamente en esta cornisa hay una especie de condición ecológica que favorece la vegetación y cierta fauna respecto a esto grupos de geógrafos de nuestra facultad y de otros lugares en Chile han estado explorando la captación de agua de niebla mediante Atrapa Niebla Este era el lugar la cornisa superior es el lugar por donde la niebla pasa todas las mañanas luego se disipa el Atrapa Niebla es el dispositivo entonces para capturar esa agua en suspensión y conducirla y el proyecto se llamaba Jardín de Niebla y consistía en celebrar de alguna manera la acumulación de agua a partir de ese dispositivo sacarlo de su condición puramente técnica reposicionarlo como un elemento arquitectónico o una cierta poética de la sombra del agua y del cultivo y hacer visible los sistemas de conducción es un proyecto que se lo propusimos a la universidad generó interés etcétera pero no se ha realizado nos hubiera gustado muchísimo haberlo podido llevar a cabo eventualmente esas aguas derraman en el suelo y van generando manchas de vegetación eventualmente la vegetación por sí misma es capaz de captar las aguas eso según nos decían los ecólogos y los botánicos debía ser como el ciclo del proyecto y los espacios de acumulación protegidos con sombra para que no se evaporara el agua podían funcionar también como piscinas había unos elementos que llamábamos nodrizas que estaban como inspirados en obras de Noguchi que es una suerte de tótems que captan el agua la dejan caer sobre el suelo directamente y actúan literalmente como nodrizas facilitando el crecimiento de una vegetación en sus pies la conducción de las aguas la entendemos normalmente sin embargo en condiciones más normales como la lluvia y todo edificio en zonas de lluvia se lo entiende de alguna manera como un dispositivo hidráulico volvemos al sol del ubicante porque la sensibilidad del arquitecto respecto al flujo de las aguas parece también como muy extraordinaria a distintas escalas el famoso recorrido de las canales con estas aguas surgientes que se mueven hacia el horizonte del mar la fotografía de postal del conjunto con su patio vacío y la relación del conjunto con la presencia de la quebrada el enraizamiento de la estrategia de las aguas del conjunto en relación al menos simbólicamente con la presencia de las quebradas la cuenca que lleva las aguas eventualmente hacia el pacífico en ese sentido parecerá ser un proyecto extremadamente rico en resonancias pensando en el tema de la hidráulica y el escurrimiento podríamos discutir la ciudad desde sus cubiertas magníficos sistemas de cubiertas como los de Barcelona por ejemplo estamos muy lejos en Santiago de tener eso Santiago una ciudad de muy malas cubiertas en general pero lo que muestro a la derecha son las tejas que se llaman musleras la teja tradicional de la casa chilena que se ocupó en la construcción de nuestra casa de facultad una casa de campo de los años de los siglos 18 y 19 que tiene un magnífico patio y este manto de tejas la teja muslera se llamaba de esa manera porque las tejas se formaban colocando la masa de arcilla sobre el muslo y establece esta relación como muy poética entre la forma del elemento de arquitectura y la forma del cuerpo humano la casa podría entendérsela entonces como un mecanismo hidráulico para deshacerse de las aguas la casa es de adobe por lo tanto es muy importante mantener las aguas lejos de los muros y luego conducirlas a través de esta sequía y al espacio agrícola la casa no posee bajadas de aguayubias pero sí posee estos mantos de huevillo que reciben el impacto de las aguas y disipan de alguna manera ese impacto y al mismo tiempo absorben las aguas haciéndose cargo de eso y al paso del invierno el área húmeda se pone verde el área con menos impacto se pone verde crece el muslo y se transforma este manto hasta el invierno siguiente toda obra de arquitectura en regiones lluviosas se plantea en algún punto el tema de los escurrimientos lo tenemos con Carlos Carpa los dispositivos son muy tradicionales los manuales nos enseñan cómo hacernos cargo el problema puede ser deshacerse de las aguas sacarlas de visibilidad hacerlas presentes acumularlas manejarlas como agentes transformativos de la fachada como lo vimos anteriormente etcétera este ejemplo me gusta mucho porque es una casa que acumula las aguas y que para ese efecto las canales digamos cumplen la función opuesta a la canal normal deshacerse de las aguas en este caso las canales las conducen hasta un punto en donde el agua penetra para ser guardada en alquive pero así como la bilsahua es una casa que resiste el paso del tiempo la casa Farsworth también resiste el paso del tiempo necesita mantención necesita pintarse necesita eliminar el óxido no tiene ningún interés en hacer presente estos procesos orgánicos de los cuales hemos estado presentes y conversando para eso Mies debe haber considerado suficiente el magnífico espacio natural en su entorno pero la casa Farsworth podría entenderse también como un dispositivo para invisibilizar el manejo de las aguas la bajada está al centro de la casa no en su perímetro y las terrazas horizontales de la casa que no poseen ninguna inclinación se resuelven mediante unos sistemas de bandejas que acumulan el agua por debajo del suelo para arrojarla al suelo es decir invisibilizar las consecuencias hidráulicas del manejo de las aguas mediante la solución de la cubierta que disimula las inclinaciones y la solución de los pisos que elimina las inclinaciones digamos llevándolas por debajo de la losa de piso desde esta óptica de la hidráulica o los escurrimientos resulta interesante la propuesta rumana del impluvium resulta yo diría que a ojos de situaciones como más actuales cobra cierta actualidad la condición de acumulación de aguas lluvias y hay además una cierta poética en la manera de recibir las aguas lluvias y de celebrar esa presencia de las aguas lluvias o sea más allá del gesto ecológico más allá de la adecuada respuesta técnica también hay una dimensión poética de qué hacer con las aguas lluvias y a mí me interesan especialmente en ese sentido aquel momento en que la arquitectura moderna redescubre la gárgola se deshace de la bajada de aguas lluvias y celebra este recorrido lo tenemos por supuesto muy presente con Le Corbusier con el sistema de gárgolas pero también con la pileta que recibe el impacto de las aguas con las pirámides que hacen de disipadores pero también con esta conversación como intraescalar en donde Le Corbusier es capaz de diseñar una gárgola para un edificio de la misma manera como podría diseñar un un dispositivo de evacuación de aguas para una represa una obra que en este sentido creo que es memorable y extraordinaria es la iglesia feminí en donde la iglesia entera está pensada como una suerte de fuente que va descargando las aguas mediante distintos dispositivos todos a la vista esto se activa con la lluvia pero queda también digamos inscrito en la en la fábrica del edificio como un elemento que sería imposible desterrar de su fisonomía y como ocurre con Le Corbusier además el mismo elemento que crea las fajantes o las canales se le ocupa para organizar otras cosas como por ejemplo el control lumínico de esta luz esta rajadura de luz que va recorriendo por el interior de la capilla el recorrido que hace las aguas por el exterior interesaría entonces desde este punto de vista preguntarse qué hacer con este problema tan antiguo de la arquitectura esta dimensión tan fascinante de la arquitectura cómo encarar esto cómo sacar partido de esto cuáles son las posibles proyecciones del paso de las aguas por la obra de arquitectura y por su entorno y quizás terminar entonces diciendo que hacer desaparecer las aguas de la calle de la ciudad del jardín de la casa quizás habría que revisar si este es el camino que habría que seguir a futuro y si no habrá otras dimensiones que pudieran promover quizás condiciones de paisaje y condiciones del habitar favorables tomando en consideración este mismo elemento pero cambiando el paradigma de deshacerse de las aguas por un paradigma de la conducción y de la acumulación con esto entonces termino repetiría que la invitación o la provocación del workshop es ojalá todos los estudiantes encuentren un filón de estudio que sea muy relevante para sus proyectos que despierte un interés o un flanco de desarrollo de proyectos que les sirva que sea estimulante en el sentido es bastante abierto solamente pide digamos poner atención a esta relación orgánico inorgánico la relación de la obra con un mundo cambiante los tópicos entonces son los estratos las temporalidades la solanumbría los ocurrimientos repito que están todos interrelacionados es imposible escindirlos radicalmente unos de otros como método yo recomendaría elegir un tema muy preciso chico no demasiado ambicioso para poder ser abordado en un periodo tan corto examinarlo a través de las escalas y como pasos estamos pensando un registro con la salida de terreno y luego unos avances tomando el proyecto y en base a estas reflexiones desarrollar unas láminas o unas imágenes que sean consecuentes las sesiones de tutoría según lo que hemos conversado con los organizadores serían como están planteadas acá nos veríamos mañana a las 10 de la mañana eso y esto creo que ha sido entregado no me voy a detener en este punto los formatos de presentación hay un formato para el registro luego unos formatos para el proyecto o el desarrollo y luego hemos llamado bitácora todos los apuntes que uno acumula informalmente como insumo para las cosas que uno está desarrollando eso es todo entonces muchísimas gracias y espero que nos veamos mañana en la sesión de tutorial a ver tengo que salirme de muchas gracias Rodrigo por tu presentación vamos a tomarnos un instante para procesar todo esto y pasarla a la etapa de Diego arraigada y entonces así como habitar tenía este invitado Rodrigo y un coordinador Nacho que junto con Andrés Cabrera de diferentes cursos están mirando construyendo y construyendo junto con el invitado el abordaje de la trayectoria sucede lo mismo en relación al mundo de lo material Cincho y Santiago Zahetone coordinan esta trayectoria y han hecho la interrelación con Diego arraigada nuestro invitado entonces le voy a pedir a Santiago que ahora nos presente a Diego en relación con su trabajo y su posicionamiento en relación con este asunto del mundo material Bueno como comentaba Lucho a mí me toca presentar un poco el workshop material que tiene como invitado a Diego arraigada y que integramos con los cursos de arquitectura potencial de edilicio avanzado de materia de trabajo final de carrera y también un poco a raíz del tema planteado por Diego extendimos la invitación a proyecto urbano avanzado Mi plan muy cortito porque no me quiero extender mucho es un poco hacer una presentación de Diego y extenderles dos invitaciones al final para que queden como un poco picando Primero contarles sobre sobre la formación que tiene que ver se establece en 2005 la ciudad de Rosario Argentina y es a través de esta oficina que desarrolla su praxis que ha tenido muchas distinciones yo anoté simplemente algunas como la medalla de plata Argentina en la 12a Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires el AR House Commendation Award otorgado por la revista Architecture Review que muchos conocerán la selección como uno de los tres argentinos participantes de la segunda Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona en 2011 la selección para realizar la instalación Liga 13 en México en 2014 fue nominado al Mies Crown Hall en Chicago en 2016 y expositor invitado a la segunda Bienal de Arquitectura en Chicago en 2017 por supuesto que su obra ha sido publicada en revistas muy prestigiosas y que todos miramos y que muchos de ustedes quizás habrán enojado y en diversos países para nombrar algunas la Suma de Argentina muy conocida la AMA Sud de Japón la GA de Japón la Interna de Italia de Plan de Italia Otágono de Italia la Marca de Holanda Arquitectura Review como mencioné en el Reino Unido Arquitectura Actual si me se ve bien la pronunciación de Austria Monitor de Rusia Arquitectura Viva de España Arte Chile de Estados Unidos y creo que de España podría seguir y seguir es un verdadero honor tener a Diego como invitado y como director de este workshop de la Prefectoria quería hacer estas dos invitaciones que le voy a invertir el orden a ver lo que dice sobre la marcha primero los invito a aproximarse a un texto de Juan Manuel Royce que en verdad a mí me lo hizo llegar Juliana Espósito docente del taller que además trabaja muy vinculada a Diego sobre todo los encargos que Diego tiene en Uruguay o sea que extendemos también el saludo y el agradecimiento a Fuli que está conectado por ahí el texto de Juan Manuel Royce en concreto está en ISO después pasamos en todo caso el link se llama Generaciones Rosarinas y simplemente anoté un párrafo que dice la identidad de la arquitectura rosarina es el resultado de un intercambio generacional de ideas para hablar de una generación joven de arquitectos que ronda los 40 años es necesario hablar primero de las influencias que determinaron sus puntos de vista esto en una conversación también con Juli yo preguntaba cuál era también un poco la vinculación de ellos con algunos arquitectos rosarinos muy conocidos y que hemos estudiado mucho concretamente con el grupo R y Juli me decía todos estamos vinculados con el grupo R la arquitectura rosarina está muy vinculada entre sí y todos han aprendido como intergeneracionalmente y formándose un poco entre ellos como colectivo dentro y fuera de la buena surgen nombres como Pantaroto como Jorge Scrimaglio como el propio grupo R que recién mencionaba Gerardo Caballero Rafa Iglesias Marcelo Villafañe por supuesto Diego Arraigada Nicolás Campodónico Arzu Vialde Martín Aldoras Juan Guardatti Estudio Bechis con muchos de ellos hemos compartido en muchas instancias de workshop de charlas hemos conocido personalmente han venido al taller con lo cual muchos son amigos de la casa Diego y Juliana han trabajado también con Gerardo Caballero con Villafaño y quiero decir que todo esto también tiene me parece que está bueno acercarse a este texto y comprender un poco cuál es el panorama global también de la arquitectura rosarina y la segunda invitación tiene que ver con profundizar un poco en la arquitectura en la obra de Diego estuvimos repasando las obras que ya conocíamos pero además viendo algunas entrevistas que Diego ha dado que las pueden googlear y están muy accesibles en internet digamos en las cuales digamos hay como una interpretación del vínculo con el paisaje como un embrión de proyecto en toda la obra de Diego digamos no es una cuestión como superpuesta a posteriori sino como un lugar del cual del cual partir digamos la interpretación del paisaje como esto en el guión de proyecto interpretar el paisaje para vincularse con él lo anotaba yo que es algo que se desprende de muchos de los relatos de Diego y no me quiero anticipar a lo que Diego vaya a presentar pero simplemente es como un pequeño corolario que además no casualmente es el interés de la trayectoria nosotros también estamos trabajando muy fortemente sobre el paisaje y de hecho el workshop tiene que ver con esto así que nada por ahí hacerles estas dos invitaciones y creo que queda hecha la presentación sin más y no le damos paso a Diego y a los institutos que es gracias bueno Diego sí bárbaro te colocamos en pantalla voy a sumar una cuestión nomás además de la generosidad de estar aquí Diego ha tenido la invalorable generosidad de invitarnos a su casa pero no a uno ni a dos sino capaz que a cien no sé si alguno de los que está acá esa ocasión bueno un gesto de hospitalidad inusual y que te agradecemos mucho bueno muchas gracias no quiero dejar de nombrar a nadie con lo cual menciono a todos en mi agradecimiento y mi alegría de estar acá en este evento en este lugar tan querido que es Uruguay Montevideo y la escuela de arquitectura en el cual tengo muchos amigos y amigas y bueno vuelvo cada vez que puedo porque es siempre un placer o sea que gracias por esta oportunidad gracias por hacer digamos este este gran intercambio entre Chile Argentina y Uruguay que de algún modo nos vincula virtualmente hoy que también viendo esta foto que un poco en esta banda se resume donde estamos yo en el medio en Rosario ustedes en Montevideo y Rodrigo en Santiago en esta banda un poco el tema del workshop al cual me voy a referir más tangencialmente no tan específicamente como la excelente charla de Rodrigo porque hoy creo que voy a hacer más un repaso de algunas obras mías en esa elección del tema un poco lo que intenté fue buscar un tema que sea lo suficientemente universal y genérico y lo suficientemente específico como para que cada grupo de trabajo cada curso cada materia pueda referirse a él desde su propia perspectiva y cada proyecto desde su especificidad y ese tema tiene que ver justamente con esto que está en la foto de algún modo que es el soporte de todos nosotros más específicamente la relación de la arquitectura con el suelo entendido en un sentido amplio y con alguna desarrollo en algunos casos puede ser aún más enfático en la relación de la arquitectura y sus solados entonces pensábamos que con este tema otra vez lo suficientemente amplio y ambiguo y lo suficientemente específico podríamos encontrar un campo común para trabajar estos días del workshop yo voy a mostrar algunos trabajos míos en los cuales de alguna manera implícita este tema puede interpretarse como presente pero supongo que a lo largo de los días vamos a ver caso por caso o curso por curso o docente por docente la manera en que se van a desarrollar en cada propuesta vamos desde decía Santiago que de algún modo también el paisaje es una manera en la que podemos entender el soporte de de la arquitectura y bueno y de toda la vida en el planeta en general vamos desde el paisaje de la costa atlántica tan característico de Uruguay mi paisaje en el que estoy hoy es el paisaje de la pampa estas planicias que también mencionaba Rodrigo también incluso con su relación con los árboles es lindo porque veo muchos puntos de contacto de Rodrigo y creo que el workshop finalmente ambas trayectorias van a tener muchos puntos de contacto y de reflexión y naturalmente Chile que uno asocia con este paisaje de montañas sobre el mar y me detengo en esta imagen para mostrar esta relación Santiago recién hablaba algo de entender el soporte o el paisaje en este caso como el germen muchas veces de la arquitectura y si bien esta es una obra de ingeniería creo que refleja muy bien esa noción de que de algún modo lo que soporta la obra es parte imprescindible de ella la obra tiene sus la obra en este caso me refiero a este camino a esta ruta tiene sus leyes internas muy precisas sus cuestiones técnicas que tienen que estar bien sus radios de giro que corresponden a cuestiones dinámicas de los autos en este caso cuestiones técnicas que tienen que ver con decidir cuando hacer un puente cuando inclinar el peralte y todo ese tipo de cosas que se ponen en juego y se manifiestan únicamente cuando entran en relación con un paisaje y su forma final sus decisiones materiales finales tienen que ver con este entendimiento profundo del paisaje y me parece que en ese sentido es que queremos entender hoy o en este workshop la arquitectura para ver cómo ambas cosas pueden definirse mutuamente y relacionando el tema material un poco con la charla que es un poco el nombre de la trayectoria material o materia también me gusta entender que el material es el soporte todo el material del cual se compone la arquitectura viene del suelo del soporte no es más que una transformación de ese material en este caso bueno explícito en este dibujo pero este piso de ladrillos en realidad es el piso que está debajo de la pampa de tierra y paja cocinado y elevado como un objeto arquitectónico en este caso creo que en el taller han visitado algunos hornos de ladrillo y me vi unas fotos también muy interesantes en su web o sea que están familiarizados con este concepto pero me parecía muy apropiado entender que finalmente la arquitectura es una transformación de su soporte de su suelo y esto establece nuevas bueno resignificaciones y resonancias que siempre es bueno incluir en los proyectos para ver un poco la visión más general posible de las cosas esta idea de que el suelo contemporáneo o el soporte es cada vez más un concepto casi ecológico en el cual la antigua idea de figura y fondo está un poco en crisis y se entiende que el fondo no es un objeto digamos estático y que tiene una relación de juxtaposición con la figura de la arquitectura sino que es un todo interrelacionado va a haber un poco de ruido ahora porque están por llevar un volquete en la vereda les aviso porque bueno justo lamentablemente se superpone con la conferencia pero durará unos pocos segundos voy a mostrar cuatro proyectos el primero de ellos urbano en la ciudad de Rosario que es donde yo vivo y que intenta de algún modo reinterpretar o entender la condición del soporte también de la ciudad en los proyectos urbanos analizando o interpretando digamos estas ciudades latinoamericanas tan características de grilla ortogonal en planta y tan también características de esta especie de cacofonía o caos en vertical en el cual un montón de pequeños lotes se extruyen verticalmente en construcciones en altura de viviendas apiladas se da esta condición tan regular en planta y tan irregular en corte casualmente opuesta a lo que ocurre en Europa nuestra condición americana es más así y trabajar en este contexto fue básicamente o es cada vez que encaramos un proyecto en la ciudad lo que nos motiva interpretar otra vez este paisaje reinterpretarlo y trabajar junto con él con obviamente sus problemas pero que también sus virtudes sus potenciales su bueno gran vida callejera o urbana su efervescencia su condición mutante o cambiante a través del tiempo su cierta digamos de condición democrática en la cual digamos toda la gente que vive en estos paisajes tiende a ser de condiciones sociales similares tiene muchas virtudes obviamente tiene muchos problemas también nuestra realidad pero creo que parte de ver las virtudes es una parte importante de poder hacer proyectos que sigan en lo posible reforzando esas virtudes en los proyectos urbanos en Rosario hay una condición que es bastante inevitable que tiene que ver con la aparición de medianeras porque estas digamos extrusiones en vertical dejan liberadas grandes planos que son en general de ladrillo por una vieja reglamentación que con un poco un espíritu de eficiencia material y de ahorro de recursos hace y de que va de la mano de la ausencia de terremotos en esta zona hace obligatorio compartir una pared de muros portante entre linderos entre vecinos hasta los 12 metros de altura la altura más o menos de una casa o una casa o de tres niveles entonces por un lado está ese requisito reglamentario por el otro lado está su abundancia es el material el cual está hecho el piso el soporte es el único material o lo era originalmente de la zona esta reglamentación tiene más de 100 años y ya que no había árboles aquí ni piedras ni obviamente metales y tiene también la virtud de que envejece muy bien en el tiempo funciona muy bien con nuestro clima y naturalmente al ser tan difundido hay mucha mano de obra más o menos especializada que puede hacer este tipo de mampostería portante de muy buena factura un poco con esto en mente muestro el proyecto de una casa que arranca como una pequeña investigación sobre la condición de la mampostería portante un estudio que también tuvo su faceta académica en la universidad de Itela donde doy clases que incluyó el modelado de todas las posibles trabas su análisis estático digamos la cantidad de fricción que hay entre ladrillos en distintas trabas también el análisis de referentes históricos como Melnikov Esclimaglio o incluso de la misma arquitectura popular de los albañiles locales que al enfrentarse digamos a usar este recurso tan abundante encuentran maneras de transformar esa digamos esa escasez de recursos o esa especie de monomaterial autoimpuesto porque es lo que más abunda y es con lo que más fácil se puede construir en soluciones arquitectónicas que tienen que ver desde formas de digamos aperturas de aventanamientos decoraciones incluso cubiertas cimientos y un pisos y un montón de otros elementos todos solucionados con este material tan abundante fue un poco lo que le pasó a Melnikov él tenía ladrillos no tenía hierro y tuvo que empezar a encontrar la manera de lograr adintelar muros sin elementos de hierro nosotros al final de esta investigación un poco determinamos como traba más resistente estáticamente un tipo de traba que es la que mayor cantidad de centímetros cuadrados verifica de fricción entre piezas lo hicimos todo digitalmente con la ayuda de la tecnología contemporánea y evaluamos también cuál es en esta traba que puede comportarse de manera importante cuál es la máxima perforación que puede admitir en su materia quitando elementos sustrayendo piezas para generar la o para dar respuesta al clásico problema de la apertura arquitectónica entonces un poco desarrollamos un rango que está basado en esta traba muraria con una un patrón de aperturas máximas en su cantidad y mínimas en su tamaño pasando por todos los estadios intermedios de aperturas que entran dentro de ese patrón y que permiten otro tipo de vinculación entre el interior y el exterior en lo posible manteniendo intacta su capacidad o su comportamiento portante o autoportante entonces en este contexto las veces que hemos hecho obras en la ciudad de algún modo nos sumamos a esto son en general paralelepípedos extruidos que tienen que ver con las formas regulares de los terrenos que buscan la verticalidad un poco porque es lo que pasa en toda la ciudad y en el caso de esta casa que busca digamos una planta cuadrada y en tres niveles cierta verticalidad que libera un espacio posterior donde había árboles existentes en el centro de Manzana entonces el desafío o el postulado de este proyecto fue seguir trabajando con la mampostería portante que hasta los 12 metros es bueno obligatoria en este caso naturalmente no era muchas veces lo que se hace es se superpone con la estructura independiente sobre todo en edificios de más altura pero aquí nos interesó trabajar con las lógicas de la mampostería portante seguir explorando su potencial de material estructural de cerramiento de definición de aperturas de cierre y de relación con el exterior y de decoración incluso planteando un volumen extruido que es de base aproximada un cuadrado y de altura también con tres muros portantes principales perpendiculares en realidad toda la casa colabora estructuralmente pero los tres muros principales perpendiculares a la calle son los que más soportan las cargas una serie de losas que se van apoyando entre esas dos crujías y una envolvente de mampostería que termina de cerrar el cuerpo murario portante y de atarlo para evitar esta condición propia de la mampostería que al recibir una carga tiende a abrirse lateralmente tiende a abrirse entonces de algún modo los dos muros todos los muros perimetrales colaboran cinchando la estructura y evitando su apertura cuando recibe cargas superiores la planta tiene bien definidas las dos crujías una izquierda y una derecha están diferenciadas por una cuestión de jerarquización de espacios en general los más chicos están en la crujía chica naturalmente y la crujía grande aloja las funciones más sociales y siempre tiene hacia el patio donde están los árboles que mencionaba anteriormente que están arriba en el dibujo unos espacios intermedios que son galerías en planta baja balcones en el primer nivel donde también están los dormitorios y terrazas en el último nivel que es un pequeño estudio y un lavadero entonces me detengo cada fachada tiene su particularidad me detengo en la fachada norte que es la más interesante tal vez porque es la más perforada y la que mayores desafíos planteó que básicamente parte de un patrón de máxima perforación garantizando que en las diagonales todavía las cargas se transmiten de arriba a abajo y luego con distintos tamaños aparecen una serie de aperturas que coinciden una por ambiente porque digamos detrás de cada una de estas hay un ambiente y están distribuidas de manera que estén lo más alejadas posibles unas de otras para no comprometer o para tener la mayor cantidad de superficie muraria posible entonces con todo esto definimos esta fachada esta distancia también toma tiene sentido cuando uno lo mira en la tridimensionalidad con las ventanas que están en los laterales entonces de este modo se manifiesta este muro que es un muro al norte que filtra un poco la luz en verano y la deja pasar en invierno que tiene una apertura de mayor tamaño desde los balcones o las galerías o las terrazas para vincular con el exterior que cumple una función también de cierta pantalla de privacidad esto es un contexto urbano con lo cual bueno hay vecinos a poca distancia y esto de algún modo garantiza cierta privacidad de la vida interior de la casa y que a nivel estructural desarrollamos de manera bastante intuitiva con el ingeniero porque no había manera de calcularlo y muchas veces durante el proceso refiriéndonos al gran ejemplo uruguayo de Eladio Dieste y su mampostería armada armando siempre cada cinco hiladas que es donde hay una continuidad de ladrillos un hierro muy finito de seis milímetros que cincha de algún modo todo el perímetro de la casa y que cuando recibe los huecos o las aperturas se corta pero está reforzado con un segundo hierro también fino pero que intenta que las cargas que encuentran ese vano se distribuyan de manera zig zag por encima de él hasta que encuentran el camino hacia abajo de este modo básicamente fuimos organizando todos los cerramientos de la casa y usando estos muros como soporte de losas de hormigón que se colaron directamente sobre el ladrillo en realidad están coladas sobre dos bandas de neoprene que evitan digamos o que absorben los problemas de dilatación y que de algún modo van definiendo todas las paredes verticales del proyecto y todas las horizontales son losas de hormigón que apoyan en este perímetro murario la dificultad un poco de la del entendimiento de esto por parte de los operarios que eran albañiles con bueno albañiles buenos pero sin ningún tipo de especialización específica nos llevó a partir del modelo del modelo digital a hacer una especie de nueva partitura para la obra con planos de hiladas uno por uno por hilada y era básicamente el legajo de obra que se utilizó en cada hilada está incluido a la posición obviamente de los ladrillos y de todas las instalaciones y elementos accesorios que iba llevando la construcción porque la pared es un muro monolítico no tiene digamos una capa aisladora sino que la junta es aislante y se cuidó o se diseñó digamos de modo que el agua siempre encuentra una junta hidráulica en su recorrido y por el propio espesor del muro evita digamos la necesidad de revoques interiores exteriores o intermedios en su masa también se garantiza el buen comportamiento térmico que en este clima es muy apropiado y las paredes se van armando con estas características ¿no? el muro central es de 45 centímetros porque es lo que un poco dictaba el cálculo estructural los muros perimetrales no necesitaban tanto espesor pero si un poco más de 30 con lo cual decidimos generar un bajo relieve donde no hay aperturas para alivianar de materia el muro y que se siga manteniendo un poco sus nervios estructurales pero se utilicen menos ladrillos y a veces naturalmente aparecen vidrios perdidos en la mampostería colocados casi como un mampuesto más con un aro de neoprene perimetral de tamaños chiquitos que se disimulan en el patrón o tamaños más grandes que están insertos en la mampostería cuando los muros llegan abajo los vanos son estos triángulos más grandes que permiten la vinculación entre ambientes estas son algunas fotos de la obra la galería al norte con los vanos triangulares que vinculan entre sí los ambientes y también con el exterior el nivel en el cual esto se configura como balcones al centro de manzana o terrazas en los últimos en el último nivel esta es un poco la foto de la obra en su contexto la utilización otra vez del ladrillo como casi elemento exclusivo para funciones varias incluidos solados escaleras y y otro tipo de elementos y un poco la visión de la obra terminada la fachada norte que es la más perforada hacia el centro de manzana estos espacios intermedios la galería de planta baja que tienen siempre un vidrio recedido para digamos definir estos espacios intermedios que filtran la luz que fue también de algún modo una experimentación en este entendimiento del sol que como decía Rodrigo también en su charla cada vez empieza a ser más un problema y menos algo deseable por cuestiones climáticas esta casa de algún modo también es una especie de ensayo sobre la penumbra y la manera en la cual el sol entra o deja de entrar en los espacios también su materialidad interior es rústica y básicamente colabora con esa absorción de la luz colabora acústicamente colabora con el mantenimiento que es bajísimo o casi cero y bueno y genera este tipo de espacialidad interior y de clima interior que se resume en los muros de mampostería la losa de hormigón entre niveles y también con pisos que son de hormigón llaneado hacia el sur está la escalera también tenemos digamos todo lo que es mobiliario fijo y puertas están hechas con fenólico originalmente se pensó en reutilizar el fenólico del hormigón pero fue imposible en la práctica luego los dormitorios tienen esta esta relación con el exterior esto digamos lo que uno va viendo son como fragmentos de la fachada tiene esto interesante de que uno ve la misma la misma fachada de adentro y de afuera y desde dentro habiendo fragmentos de la misma interesante también fue pensar y proyectar la esquina como el sistema quiebra la esquina y uno de estos huecos en realidad está plegado y se bifurca en dos hacia el exterior y en el último nivel el patio es el balcón no tiene techo es una terraza desde la cual un poco la relación de la casa es con el cielo tamizada con los vecinos y terminamos un poco esta obra la siguiente casa está en las afueras de rosario cerca del río en un bosque de eucaliptus que es una condición bastante atípica no hay muchos bosques plantaciones y todos los que hay naturalmente como todo lo de este paisaje es productivo nuestro paisaje de llanura es un gran paisaje productivo está visto desde siempre con esos ojos cuando no lo fue fue un problema fue un desierto como lo llamaban pero como todos sabemos se transformó paulatinamente en un gran paisaje productivo con lo que eso implica estos son naturalmente montes pensados como fuente de madera o celulosa pero que por el crecimiento de las ciudades han dado lugar hoy no cumplieron digamos su objetivo original sino que hoy son fraccionamientos residenciales casas de fines de semana en general que en este caso estaba cerca del río Paraná al sur de la ciudad entonces esta condición específica de un lugar arbolado me encantó la charla de Rodrigo al respecto nos bueno nos llevó a pensar otra vez cómo es este nuevo soporte este nuevo sustrato este nuevo lugar paisaje donde se ubica la obra y naturalmente uno construye en los claros acá había una especie de claro definido por algunos árboles que habían quitado oportunamente algún dueño anterior y otros que quedaban entonces no estaba demasiado bien definido ni amplio ese lugar había algunos árboles que se metían y lo que decidimos en este caso fue luego de un natural mapeo preciso de la ubicación de los troncos trabajar con el programa en vez de ir hacia una casa compacta decidimos fragmentarlo para que en esa fragmentación sea tal vez más posible acomodarlo entre esta geometría irregular a su vez esta fragmentación es una reinterpretación del programa porque es una casa de fin de semana para una familia de un matrimonio de mediana edad ya mayor cuyos hijos tienen sus propias familias entonces hay como digamos cuatro zonas la zona de los padres una zona para los hijos y después una zona para el padre y una para la madre exclusiva que a su vez comparten en el centro el lugar de reunión de fin de semana que es donde se hacen los clásicos asados es una gran especie de quincho cubierto en el centro de la casa entonces un poco cuantificando estos programas los acomodamos entre los árboles también reaccionando a la geometría del terreno de este modo para generar en los espacios intersticiales triangulares que quedaban oportunidades para alojar algún árbol existente o la creación de galerías o pisos para por un lado guardar el auto y por el otro tener expansiones hacia afuera desde el lugar de estar o pequeñas expansiones de servicio desde la zona de lavadero y cuartos de servicio esto está de algún modo reunificado esta fragmentación a través de su perímetro que es lo que genera estos pisos o galerías exteriores triangulares luego cada zona tiene su área de apoyo y otra vez hay una voluntad de ir en contra de la fragmentación en la definición de su cubierta por una cuestión de escurrimiento de las aguas otra vez Rodrigo ahí hizo un aporte interesantísimo en su charla se definió una cubierta inclinada que no tiene canaletas las cubiertas planas naturalmente en estos paisajes son muy problemáticas la cubierta inclinada de algún modo evita obstrucciones y el agua chorrea y cae libremente sin canaletas o canales para también evitar ese problema vale la pena aclarar que es una casa de muy bajo presupuesto y cualquier decisión que tuviera un impacto en eso fue bienvenida entonces la volumetría final es una especie de resultado entre esta voluntad de fragmentación y de no fragmentación en esta pieza que ubica la cumbrera en el punto más alto en el punto central de la casa cuando mirábamos estas cuatro piezas lo que ocurre en el centro es que aparece el espacio social de reunión entonces nos pareció natural que la cumbrera se ubique sobre ese espacio y genere que ese gran espacio de reunión sea el punto más alto de la casa entonces esta es la casa ya en el sitio que es pequeña que tiene por un lado algún patio triangular que salva un árbol otros dos que son cochera o galería y un tercero que es un patio de servicio cada ala tiene su lógica ortogonal con su función y en el centro el espacio irregular que va quedando un poco negocia estas geometrías oblicuas y se transforma en el gran área de estar con una gran mesa y otros pequeños lugares y el lugar para cocinar que es el lugar de reunión de toda la familia y la casa tiene un contraste muy fuerte con los árboles está un poco buscando la horizontalidad también hay una voluntad de que a nivel peatonal se atraviese por distintos lados no hay una jerarquía marcada de accesos o egresos sino que casi como uno transita un bosque se la puede transitar por distintos lados en planta baja esto lo relaciona más con el suelo digamos esta relación de una casa completa en planta baja distinta al caso anterior y estos patios que van dejando o bien cisuras en el medio de la casa que también llevan luz a partes profundas o bien grandes galerías que relacionan el interior con el exterior también hay un par de entrepisos que tienen por un lado una función lúdica para los nietos que pueden tener un lugar de juegos en un pequeño ático u otro de servicio para equipos de aire y tanques y la casa entonces se formaliza a partir de todas estas condiciones y toma su color o su tono exterior también del paisaje nos pareció que por un lado está la oscuridad del bosque son lugares oscuros el sol no entra la naturaleza en general es oscura y están los claros que son estos lugares de mucha luz donde de golpe se ve el cielo nos pareció natural por un lado asimilarnos a la oscuridad del bosque en la condición exterior de la casa y es una casa oscura que básicamente busca juntarse con la tierra juntarse con el follaje pero que por dentro y esto se empieza a apreciar en las galerías retoma la claridad del claro de ese cielo blanco o luminoso alto y uno entra a través de estas troneras o espacios intermedios triangulares por cualquiera de ellos a la casa entra debajo de este gran ala o este alero y encuentra el espacio interior que tiene la mayor altura posible en el centro en el espacio social donde convergen todas estas geometrías estas alas es el altillo de los nietos ahí arriba y se desarrolla el espacio de encuentro cotidiano con la cocina el comedor y un pequeño estar que sale hacia el otro lado otra vez por una galería similar y nos genera un poco esta visión este contraste de la vivienda entre horizontal entre la verticalidad de los árboles negra por fuera pero con estos sectores blancos que emergen desde adentro hay una cuestión también de humedad en esta zona por el río uno no lo llega a ver pero lo siente la humedad del río y los bichos los mosquitos lo que ocurre con esta casa es que condensa mucha agua en el techo un poco en línea con lo que mostraba Rodrigo de estos captadores de agua y cae el agua y mancha el piso lo cual para nosotros fue una cosa muy linda pero para el usuario bueno todavía hasta el día de hoy nos está reclamando que se le mancha el piso cada vez que entra o entra el auto adentro de la casa y de algún modo esta casa va bueno asumiendo todo eso se mantiene paradójicamente bastante bien pero pensamos que con el transcurso del tiempo va a ir un poco tomando estas tinturas de la corteza de eucaliptus y van a ir bajando un poco por las superficies oscuras verticales muestro ahora un proyecto en Uruguay que lo terminamos hace poco y que como decía Santiago hicimos junto con Juliana y también con la invalorable participación de Gustavo Traverso también docente y amigo de la casa en su construcción es una casa en la pedrera cerca del mar todos seguramente lo conocen en una zona bastante agreste hermosísima una belleza realmente que te deja sin palabras y donde es muchas veces muy difícil intervenir caracterizada por esta el océano estas grandes playas de arena clara y una vegetación muy densa de acacias que tienen 3-4 metros de altura como máximo y uno transita por estos caminos y básicamente si no se transita ahora creo yo que todo esto se cubre de vegetación muy rápidamente en este contexto aparece un claro y unos clientes nos piden hacer una casa aquí hubo un desmonte y se genera digamos esta especie de gran estar exterior esta vez parecido a la anterior pero con proporciones completamente distintas son mucho más bajos los árboles y mucho más amplio el claro y al fondo el mar porque delante de este lugar hay una cárcava que lleva todo el agua de lluvia hacia el mar y produce durante mucho tiempo su erosión entonces en este en este abra orgánico y natural tan definido un poco por el vacío que encierran las plantas decidimos poner una pieza geométrica dura un poco para bloquearlo en este caso ocultar ese paisaje que se ve a lo lejos con la vivienda y orientarla naturalmente hacia la depresión para que desde la casa por encima de la cárcava se llegue a ver en la lejanía el mar o escuchar a lo sumo o oler su aroma entonces la pieza la pensamos como una gran pieza dura de hormigón en el centro de este claro de bordes orgánicos que a su vez tiene otra vez un claro orgánico en su interior o blando en su interior entonces uno llega por estos caminos llega un claro y este bloque bloquea la vista nuevamente siempre se da en estos contextos arbolados esta paradoja tan interesante que uno tiene que hacer un claro pero a su vez la casa lo cancela o lo bloquea y eso genera un montón de relaciones en el caso anterior ocupamos el claro e intentamos de algún modo puede interpretarse recrearlo interiormente aquí colocamos una pieza dura de bordes muy rígidos en relación a este perímetro de árboles bajos con una altura que procuramos no lo supere la casa tiene un solo nivel y procuramos no superar la altura de los árboles en su perímetro y a su vez uno entra a otro nuevo claro que está adentro que es como un patio de acceso que permite olvidarse en cierto momento del paisaje esta condición tan vieja de la arquitectura que tiene que ver con resignificar el paisaje a través de ocultarlo y redescubrirlo enmarcarlo y sugerirlo me parece que de algún modo sigue siendo un gran recurso de la arquitectura entonces la casa tiene un perímetro bastante ciego uno descubre esta cisura vertical angosta en uno de sus lados y entra a este primer patio de acceso que tiene otra vez una forma orgánica y que está revestido en madera tiene otra 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 condición distinta a la del exterior y que es a su vez un patio de ingreso uno puede atravesar cualquiera de estas puertas e ingresar a la casa esta es un poco la planta en la cual se ve también el rol organizador del patio como un vacío que por un lado es al principio un acceso pero que luego se transforma en un espacio de uso de la casa uno puede salir desde los ambientes hacia él transitar a través del mismo de un ala a la otra y organiza una zona más privada de dormitorios en estos sectores abajo y arriba y una zona larga de estar más orientada hacia el mar en el lado de la derecha es un gran una gran envolvente de hormigón con algunas columnas metálicas en el centro en el cual como les decía uno está aquí abstraído completamente del paisaje la relación es solo con el cielo en este momento cuando uno entra esta pieza se da vuelta como un guante y es una presencia un objeto digamos presente convexo que organiza un poco la circulación interior de la casa y también lleva luz a esta parte profunda de la planta de la vivienda y que da digamos finalmente este gran espacio que es multiuso pero que es comedor living estar estudio cocina donde se desarrolla la mayor parte de la vida cotidiana por los otros sectores uno accede a los dormitorios o vuelve a este lugar que da a una galería hacia ese lado está el mar a lo lejos y tiene un poco esta condición esta relación con el paisaje más allá casi como oteando el horizonte y una decisión que tomamos en la viga frontal digamos esto es una gran viga que tiene más de 10 metros de largo de trabajar un poco con la forma de su momento y su deformación y digamos la clásica deformación de la flecha para trabajar a favor de estas deformaciones naturales o estructurales del hormigón y que naturalmente tiene un impacto en la manera en la cual el paisaje se enmarca en esta fachada que queda toda abierta es toda apertura y de algún modo marca en el centro una tensión hacia ese punto donde está el mar a lo lejos que no se llega a apreciar acá pero está un poco por la bruma oculto también es una especie de gesto de otear el horizonte una visera que indica el lugar hacia el cual mira la casa que como decía tiene todo este lado abierto y una gran ventana conceptualmente al paisaje luego de haber pasado por toda esta secuencia de acceso desde el camino hasta este otro lugar y esta relación con geometrías que exceden la casa esto también es un dibujo auxiliar pero me gusta pensar que muchas veces estas cosas que definen aspectos muy concretos de la obra y muy tangibles tienen razones de ser que exceden muchísimo la propia obra la obra no empieza y termina en sus límites físicos o sus razones de ser no empiezan y terminan en sus límites físicos sino que se relacionan con un contexto muchísimo más amplio y un poco esta manera de operar con los dinteles la llevamos al resto de las aperturas también marcando alguna resonancia con el carácter líquido del hormigón y la forma de deformación de los dinteles la casa aparece así en el paisaje a la noche tiene este aspecto y uno sube por una escalera a la planta alta desde la cual si hay una visión bastante más franca del mar por encima de la cárcava y uno puede tener bueno ver unos hermosos amaneceres atardeceres con un piso verde que de algún modo una terraza verde que de algún modo recupera lo que pasa en la playa a nivel de vegetación es esa vegetación que crece naturalmente en la zona para evitar mantenimiento y traer algo de la playa a este lugar termino con el último proyecto espero que estemos bien de tiempo otra vez en la ciudad de Rosario y otra reinterpretación de ese paisaje hecho más recientemente terminado este año con la particularidad de ya ser un edificio en altura de planta baja hay tres o cuatro niveles que nos demandó en este caso el uso de mampostería perdón de estructura independiente que es lo que se exige ya para mayores alturas naturalmente pero que vuelve a estar dentro de este de este contexto que es un contexto como les decía de medianeras por la propia perspectiva de la ciudad y de las calles lo que uno ve son medianeras lo que uno va viendo atrás de los otros edificios siempre son los costados y las fachadas a las cuales se le pone tanta atención son muy difíciles de ver porque nunca hay una perspectiva que lo permita hacer desde una distancia suficiente estas medianeras que otra vez como decíamos son principalmente de ladrillos que cuando son edificios en altura son naturalmente revestimientos pero que se siguen usando porque tienen todas las virtudes que mencionaba anteriormente en las cuales muchas veces aparecen estas expresiones espontáneas de la gente abriendo huecos poniendo ventanas pensadas de adentro hacia afuera que dan esta especie de arreglo desarreglado en muchísimas medianeras antiguas de la ciudad entonces en este contexto en un terreno muy pequeño desarrollamos un pequeño edificio de cuatro niveles que naturalmente es una extrusión vertical hay cuestiones también inmobiliarias de uso al máximo del terreno y naturalmente la forma es producto de este entendimiento de todas las extrusiones que la rodean la traducción del código en una maqueta conceptual pero que dado el exiguo área del terreno nos obligó a pensar una solución que optimice el uso del espacio y generamos una escalera por detrás que vaya permitiendo dejar en los descansos accesos a las dos pequeñas unidades que dan al frente para evitar perder superficie de palier y que cada pequeña unidad que son estudios tenga su acceso independiente entonces la planta y el corte se ponen en relación para generar este desfasaje entre medios niveles que dan como resultado un edificio en el cual uno va accediendo en cada uno de los medios niveles o descansos de las escaleras básicamente digamos muy pequeño esto mide 8 por 9 tiene simplemente la circulación detrás al sur dos pequeños baños en lo que queda y un gran espacio de trabajo o un monoambiente al norte en la parte inferior del dibujo todo lo que es circulación y servicios está compactado o sintetizado lo más posible en esa banda superior de la planta para permitir que el espacio si bien chico sea percibido lo más generosamente posible luego este ambiente que bueno es lo más generoso posible en su percepción espacial tiene dos grandes ventanas una al frente y otra al costado a la medianera que de algún modo busca recuperar la clásica ventana de dos por dos que es un poco la más usual en la ciudad y que está ubicada en tensión con los límites del espacio con las aristas y con el cielo raso por una cuestión de parapeto y por una cuestión de ir liberando pared para tener esta alternancia entre lleno y vacío que al colocarse luego junto con esta digamos condición alternada de los ambientes da un exterior bastante difícil de entender desde fuera es muy difícil entender cómo funcionan los niveles cómo realmente es posible tener ambientes convencionales con una distribución de ventanas decidimos ir por ese camino y pensar por un lado el exterior con su lógica de aperturas que tiene un poco esta tensión con las aristas y esta relación hacia el norte y hacia digamos los laterales versus digamos unos interiores que como mostraba antes tienen esta disposición de ventanas que para tener una lectura similar las que dan al frente se embuten en la pared son unas ventanas de bolsillo como hay una clásica jerarquización entre fachada y medianera en la ciudad un poco por lo que mostraba antes nos interesó en este edificio intentar remediar un poco eso hacer una fachada que sea más parecida a una medianera y una medianera que sea más parecida a una fachada hay una falta de jerarquía entre sus tres lados y esto fue posible al entender que a un lado y al otro también hay dos pasillos estos terrenos profundos se acceden que están detrás en el centro de las manzanas se acceden a través de pequeños pasillos lo que permite liberar durante mucho tiempo pensamos los costados y aprovechar para utilizarlos para por un lado generar esta visión más monolítica del proyecto y tener entrada de luz a los ambientes duplicar la entrada de luz a los ambientes y luego entiende en algún punto el bueno podemos llamarle soporte entre comillas no es literalmente un soporte pero es parte de la vieja construcción estas ciudades están en estratos apoyadas unas sobre otras literalmente destruidas y construidas unas sobre otras y en este caso el edificio mantiene la columna del viejo pasillo que entra al centro de manzana y decide apoyarse plásticamente sobre él sin destruirlo un poco atento a las preexistencias las cosas que estaban que no tienen valor tanto por su antigüedad que tampoco es tanta pero sí porque es parte de la preexistencia y sigue siendo siempre valioso para nosotros incorporar todo ese contexto en las decisiones de los proyectos es una escala linda porque como decía Rodrigo la altura de estos edificios que son por escalera coincide bastante con la altura de los árboles la piel exterior es de ladrillo naturalmente continuamos un poco con esta vieja tradición de medianeras la llevamos a la fachada por esta voluntad que comentaba anteriormente y es de un ladrillo es un doble muro como es muy común utilizar aquí con una cámara de aire en el centro y el ladrillo en este caso perimetral en lugar de ponerlo como se debe o ponerlo de lado está roto a la mitad y puesto de frente por un lado para utilizar un ladrillo económico utilizar tal vez una mano de obra que no es super especializada y que tampoco digamos que te da una estética totalmente distinta y para seguir reflexionando sobre el ladrillo en este caso mostrando su uso como revestimiento y su vida interior como están cosidos algunos en el centro otros son más rojos otros son más negros y todo esto es como una especie de gran catálogo que uno ve en la fachada y le confiere esta textura particular entonces es el mismo material es incluso un material más económico es incluso una apuesta por la imperfección entre comillas de la mano de obra apostando a su rusticidad apostando a que también esto puede llenarse más rápido de hollín y se va a ir emparejando con el tiempo y de este modo se fueron cortando los ladrillos y ubicándolos de punta utilizando la misma cantidad de materia pero teniendo esta nueva textura en el perímetro lo que le confiere un poco este color que es al mismo tiempo familiar porque todos vemos todas las construcciones de ladrillos alrededor pero extraño porque tiene esta textura este rojo más intenso producto de ver su interior ahí está la obra en relación con los pasillos vecinos y el interior es más clásico tiene este doble muro de mampostería hueca más económica en el interior con un estucado y contrasta con la rusticidad del exterior hay otro punto de contraste que tiene que ver con las aberturas de aluminio más tecnológicas y precisas que contrastan con la rusticidad del ladrillo y uno va entrando por la escalera en medios niveles que siempre intentan tener una entrada de luz a estos ambientes acá se ve la estructura de la loza a la vista el piso que vuelve a ser cementicio la relación con los árboles de la calle con la ventana que da al norte al frente y las laterales a los pasillos un poco en esta condición uno ve casi la medianera del vecino a un metro y pico un metro y medio más allá a través del pasillo esta es un poco la condición de uso son pequeños estudios o atelieres de trabajo y toda la parte utilitaria está condensada en este mueble que por un lado incluye la cocina la entrada la entrada el baño depósitos y espacio técnico una pequeña cocina u office mejor dicho y el baño oculto también detrás de este mueble con una unas ventanas que garantizan ventilación cruzada gracias a separar los ladrillos de este modo y poder obtener ventilación cruzada en los ambientes y finalmente un último nivel en el cual no se hizo la pared del medio y una especie de duplex que tiene una altura y media de un lado y una altura del otro un ambiente un poco más amplio toda esta secuencia remata en la terraza nos interesaba también un poco bueno llegar a la terraza y que en general suelen ser Rodrigo también algo mencionaba de las terrazas los pobres que son nuestras terrazas como un poco maltratadas a veces y poco y poco visto su potencial incluso su potencial estético desde arriba como un premio para quien sube toda la escalera llega a la terraza y aquí la piel pega la vuelta y define todo este gran ambiente exterior que es la terraza que tiene la textura del ladrillo que uno puede ver más de cerca es increíble fue algo inesperado pero el efecto acústico que esto genera es un gran absorbente del sonido de la ciudad y uno está en este lugar prácticamente aislado del contexto ve el cielo el sonido está muy apaciguado recupera algo de las plantas que crecían naturalmente en el terreno baldío un poco la pampa que vuelve a emerger en este pequeño sustrato de tierra y se termina de materializar con este material otra vez usado como solado y como revestimiento que genera esta textura y la terraza tiene la mitad de tierra y la mitad de piso como para tener un poco de naturaleza y un poco de espacio de uso pero la relación principal sin duda es este paisaje que a veces el paisaje se crea es como que se genera a sí mismo la arquitectura genera su paisaje y aprovecha naturalmente el cielo que siempre está presente las plantas un poco semi silvestres que crecen ahí que enseguida desarrollan una ecología propia muy interesante de insectos y pequeños bichitos y que de algún modo la ciudad está allá atrás la pared de ladrillo está allá atrás es aquel otro edificio que está enfrente es lo mismo pero elegimos no verlo desde aquí y tener un poco este lugar aislado si uno lo ve en el contexto este bloque el bloque de ladrillo allá atrás intenta un poco ser lo mismo e integrarse finalmente a este a este a este soporte urbano a este paisaje urbano a este contexto bien bueno con esto termino Santiago la la presentación que como les decía bueno no es tan específica como la de Rodrigo en cuanto a el workshop yo creo que lo vamos a ver ahora eso o en la próxima reunión pero que intenta tangencialmente en algún aspecto tomar el tema del soporte en un sentido amplio de la arquitectura con su con el lugar donde se implanta con su soporte físico y conceptual bueno muchas gracias Diego estaría bueno de acuerdo al plan poder escucharles un breve comentario a cada uno respecto a lo que vieron y escucharon del otro yo adelanto algo que me parece que es interesante y en el fondo cuando hablamos de arquitectura siempre todos los recortes las aproximaciones o las taxonomías resultan arbitrarias y provisionales y en el fondo todo nos nutre me parece que a pesar de que los puntos de partida y los recortes temáticos son bien diversos tenemos un material de intercambio que es como uno solo y bueno capaz que sería interesante establecer dar un pasito más en ese diálogo capaz que le pedimos a Rodrigo para empezar que nos haga algún comentario bueno lo primero decir que la obra de Diego quien no la conocía yo me pareció sorprendente muy sofisticada hermosa creo que me interesa particularmente el entender la obra como una reflexión es decir como producto de un proceso de reflexión que se va desarrollando en tiempo y que plantea premisas el paisaje el material la estructura particularmente esas creo que se cruza también la del hábitat por supuesto se cruza esa condición técnica tectónica con una sensibilidad particular respecto a la ubicación a los compromisos de contexto a la manera de contribuir a la construcción de una ciudad tan estructurada y con poco espacio de maniobra aparentemente como sería el casco central de Rosario con las crujías que propone los tamaños las diferencias de altura esta especie de homogeneidad de las plantas y diversidad en las alturas ciertas resonancias también creo que la insistencia en los medianeros y la respuesta a eso en los proyectos también parece un mundo como muy lleno de sugerencias en el sentido creo que se articula en varias cosas con lo que planteaba yo pero por supuesto que hay una carga en esto respecto al material que se hace se encarna muy bien en la obra y que establece como otra dimensión otra dimensión de análisis también muy cargada de resonancias la idea del barro de la arcilla con material de suelo que termina construyendo la ciudad eso entonces me parece me parece muy estimulante súper estimulante y bastante original también creo que las líneas de filiación que uno teje con bueno melnicos por un lado pero dieste por otro lado etcétera son 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 hermosas ese es mi comentario bueno Diego gracias Rodrigo bueno yo creo que hablé un poco de la charla de Rodrigo durante lo que iba contando y creo que es la virtud que yo de algún modo envidio o aprecio del pensador y que llega unas obras que son una síntesis del pensamiento muy sofisticada me parece que uno lo intenta hacer a lo mejor durante el proceso del trabajo por falta de tiempo pero que miro digamos con enorme placer personas como Rodrigo que pueden tener un proceso intelectual muy limpio muy consistente incluso en el tiempo y que uno va viendo en sus obras esa consistencia yo admiro digamos esa capacidad de consistencia y sufro su ausencia cuando a veces uno tironeado por las particularidades de cada obra no llega tal vez a tener una consistencia tan fuerte a lo largo de ellas y bueno eso es lo que aprecio mucho de la clase de Rodrigo una clase diría yo en la cual creo que todos aprendimos muchísimo y como ocurre muchas veces con las buenas obras o cosas en general cada uno siente que le está hablando a él un buen libro parece que te está hablando a vos y de algún modo eso lo noté en las cosas que decía Rodrigo o que pone en palabras cosas que uno las intuye pero que las dice de manera ajena pero las dice bien me parece que eso es un poco el elogio de mí hacia Rodrigo bueno pero esperemos que no sean todos elogios bueno estamos con preguntas Fer en realidad estaba poniendo que no estaría oyendo nada ahí ahora sí escucha ahora sí cuando es bueno les estaba comentando que el que quisiera hacer preguntas tanto a Diego como a Rodrigo lo puedo hacer por el chat o pedir la palabra y Sergio estaba también recopilando por los comentarios en YouTube yo me pareció una que llegó en YouTube me pareció particularmente interesante el tema de cómo se incorporaban estas temáticas a la enseñanza de proyectos en particular en el contexto latinoamericano pero en general también y qué pasa un poco en las escuelas de arquitectura respecto a estos temas para los dos para el que quiera la pregunta viene a los dos entiendo ¿no? comienzas tú Diego bien un poco digamos si entendí bien la articulación pedagógica de esto me supongo que es un poco el trasfondo de la pregunta ¿no? cómo cómo esto puede traducirse en estrategias pedagógicas para bueno para el aprendizaje del proyecto creo que por un lado bueno en ese sentido creo que Rodrigo tiene más mejores herramientas creo que su relación con la historia y con entender la historia como una especie de fuente de temas ¿no? entender la historia ver digamos una una fachada renacentista pero concentrarse en las cosas en los temas que le interesan como por ejemplo su envejecimiento me parece que es primero una gran manera ¿no? no de ver las la historia o las obras como a la lejanía ¿no? y que su valor viene por su vejez o su antigüedad sino ver en cada obra independientemente de su de su valor o de su distancia en el tiempo temas de la arquitectura que son muchas veces recurrentes y que pueden reinterpretarse desde la historia hasta el día de hoy me parece que eso sigo hablando de Rodrigo pero me parece que es una una muy buena manera de relacionarse con la historia ¿no? está un poco esta especie de de lugar común que se dice mucho ahora que América tiene menos relación con la historia en general y uno se nutre más de la geografía del paisaje Rafael Iglesias siempre desarrollaba ese tema pero creo que la un poco la bueno tomar de la historia universal temas puede ser algo que nos digamos enriquezca sin duda que es algo que nos que nos enriquece ¿no? sin perder de vista esta relación mucho más directa y más de algún modo sensual o táctil o cotidiana con el paisaje que nos rodea yo creo que de algún modo tomar temas de la historia o sí de la historia de la arquitectura o del pasado como temas actuales y tomar un poco el contexto actual nuestro con nuestra realidad con nuestro presente y con nuestro paisaje me parece que siempre es valioso ¿no? en la en la pedagogía ¿no? como intentar generar interés por todos estos temas bien respecto a la ciudad latinoamericana en realidad voy a hablar más bien de la ciudad chilena casos como Valparaíso por ejemplo o el mismo Santiago en donde me parece a mí que si bien el urbanismo del siglo 19 era un urbanismo digamos que servía a pocos estas ciudades tenían grandes barriadas y no forzones de pobreza espantosos sin embargo había cierta claridad respecto a lo que se proponían particularmente en aspectos tan sencillos como el tema de la relación del follaje y la ciudad creo que eso se ha perdido por lo menos en Chile pienso que esta relación tan simple del árbol y la construcción es algo que está muy debilitado los estudiantes de arquitectura por ejemplo no saben dibujar árboles o los miran de una manera demasiado genérica los bajan de programas de digamos disponibles en internet los pegan en sus proyectos y el tema va a ser siempre para ellos el proyecto el tema no es la relación entonces esa sola apuesta en valor por mencionar un aspecto casi banal muy simple pero creo que la capacidad transformativa que tendría esa consideración si se consideran mutuamente en ciudades como las nuestras y en concreto ciudades chilenas sería algo realmente importante creo que la la falta de vasos comunicantes entre el mundo del paisajismo el mundo de la arquitectura el mundo del diseño urbano me parece a mí que juega muy en contra de lo que hacemos y en ese sentido desde el punto de vista pedagógico yo estoy haciendo un taller de primer año ahora por ejemplo trato de instigar una cierta visión transversal de provocar curiosidad respecto a las relaciones que se establecen desde el mundo de la arquitectura creo que eso lo hemos visto también de una manera hermosa en relación a la casa en la playa o la casa en el bosque son consideraciones de esa naturaleza lo primero entonces sería provocar una curiosidad lo segundo es estimular esa curiosidad para llevarla quizás a formas de síntesis que puedan ser provocativas y aportantes vuelvo al tema más específico y pensando también escuchando a Rodrigo yo lo que pensaba en este caso específico del workshop es es parecido digamos a lo que plantea Rodrigo en el sentido de que son temas que suelen no conocerse demasiado y no desarrollarse demasiado se dibuja lo que lo que importa si uno no dibuja un árbol o lo toma de un bloque probablemente no le importa tanto o como debería cuál es ese árbol pasa algo muy parecido con el suelo en general se dibuja una planta y el suelo queda en blanco es lo que no se dibuja uno dibuja el muro dibuja la puerta la ventana y todo lo que no se dibuja es el soporte el suelo entonces en el workshop la idea era una de las ideas de acuerdo digamos un poco a cada trabajo y a cada grupo es invertir eso no dibujar nada de lo que clásicamente se dibuja en una planta y dibujar todo aquello que normalmente queda en blanco por falta de tiempo por falta de desarrollo pero obligarse un poco a desarrollar esa parte de la arquitectura que puede enriquecer puede enriquecer la obra o los proyectos dándole una mirada más atenta y más específica en su representación pasa algo bastante característico yo creo que un poco el desafío del workshop era ya sea con el soporte de una planta o de otro tipo de dibujo arquitectónico dejar de dibujar lo que clásicamente se dibuja y se le pone tanto empeño que es la presencia en corte digamos de las cosas para dibujar ese esa zona que es el piso que es el soporte que es el solado según el caso y el desarrollo el nivel de desarrollo de cada de cada proyecto pero que nos obliga a reflexionar realmente sobre la relación entre la obra y su soporte su suelo y destinar unos días y unas correcciones y unas charlas para pensar ese tema bueno a veces en estas instancias se plantean así grandes preguntas ¿no? como ¿qué hacemos con la enseñanza o lo que fuera? son preguntas que nos hacemos siempre y está bueno que aparezcan y no sé para mí hay una cosa que que está que está muy bien que suceda y es que en realidad es es un poco esto que estamos haciendo acá ¿no? eso es lo que de lo que se trata y observando escuchando con atención las dos presentaciones me parece que hay algo que es como muy sugerente y no es el resultado de discursos que se hayan desplazado hacia un lugar nuevo sino que en realidad tanto el discurso de Rodrigo como el de Diego son discursos que están asentados en prácticas que llevan tiempo ¿no? y tiene que ver con con esa esa búsqueda de una nueva mirada sobre cuestiones muy conocidas quizás salir un poco del último alarido de la arquitectura para posicionarse a mirar con eso con esa nueva mirada y ahí me parece que está lo lo creativo cuestiones tan comunes como la naturaleza o la tradición o la materia para para producir un nuevo sentido yo creo que ahí hay algo que probablemente sea algo que esta semana estemos haciendo todos y quizás el el principal punto sobre el cual este workshop nos va a proponer una nueva mirada es sobre los proyectos propios que también son de alguna manera lo común y lo de todos los días este bueno que capaz que esa es la invitación que que nos están haciendo y que también como como para todos nosotros en nuestros ejercicios de proyecto y todos los estudiantes que ahora están en ese en ese plan de someter sus proyectos a una nueva mirada tener siempre como las antenas atentas a a puntos asuntos que por ahí eso quedará en el margen y tienen una capacidad de disparar ideas en el proyecto muy fuerte soy Bernardo bueno bueno yo quiero por supuesto volver a agradecer a a Rodrigo y a Diego por estas dos clases que nos acaban de dar dos conferencias digamos que son claramente que fueron claramente distintas y a la vez complementarias son complementarias porque los propios temas de partida nos ponen en esa situación de complementariedad por un lado esta idea de Rodrigo de lo orgánico y lo inorgánico que podría de alguna forma traducirse en material arquitectónico inerte y material arquitectónico vivo y el suelo finalmente como soporte de todo esto nos pone en un plano de complementariedad de partida para los workshops que me parece bien interesante por otro lado distintas y complementarias porque las personalidades los intereses y los perfiles tanto de Diego como de Rodrigo se ven a la vez que diferentes complementarios a mí me resultó especialmente grato escuchar estas dos conferencias una a continuación de la otra especialmente por esto para encontrar personas acercarnos a Diego y a Rodrigo y a encontrar estos enfoques personales digamos que como decía responden a personalidades que son diferentes pero que nos ponen en ese plano de la complementariedad que me parece muy lindo Rodrigo nos hizo una especie de viaje en el tiempo y en el espacio asociado al tema que nos estaba presentando viajamos por el mundo viajamos en obras de diferentes momentos y él desarrolló sus temas como decía a caballo del tiempo y el espacio mientras que Diego nos situó en un ámbito definitivamente más local y con el que nosotros encontramos un montón de puntos en común en el caso de Rodrigo digamos a mí me pareció especialmente sugerente y de cara a lo que se viene partiendo de esta idea de los materiales inertes y los materiales vivos el planteo de las diferentes dimensiones del tiempo que de alguna forma arranca con esta noción de weathering y que tiene que ver de forma muy directa con la manera en la que los materiales inertes y los materiales vivos transcurren en el tiempo pero que estuvo presente también en el resto de la presentación cuando Rodrigo hablaba de Solana y de Umbría estaba clarísimo que estaba que estaban presentes que estaba presente el recorrido del sol que estaban presentes las horas del día y que estaban presentes las estaciones y eso para mí se hizo especialmente patente cuando hablamos de hidráulica y del agua y del agua en movimiento en definitiva el movimiento si algo es es una manifestación del tiempo por lo cual a mí me parece que a caballo de esta idea de lo inerte y de lo vivo se instaló el tiempo como un foco de reflexión que recorrió toda la conferencia y que me resultó verdaderamente fascinante en el caso de Diego que nos trasladó a ese ámbito más local ese lugar tan lindo en el cual nosotros nos reconocemos tan iguales y eso nos pone con los argentinos en general digo y eso nos pone en situación de reconocer todas y cada una de las pequeñas diferencias que vamos encontrando a lo largo del discurso pero bueno hablar de la medianería es un clásico de la ciudad de nuestra ciudad de Montevideo el propio Le Corbusier cuando estuvo acá básicamente lo que fundamentalmente tuvo que para decir acerca de la ciudad de Montevideo que estaba impactado por esas medianeras blancas unas medianeras que además unos cuantos artistas plásticos a lo largo de los últimos 100 años han estado recreando y revisitando y que definen un paisaje urbano esa foto aérea que mostraba Diego de Rosario que podría que podría haciendo un mínimo esfuerzo imaginativo tratarse de una foto aérea montevideana y que tiene que ver con esa sensación cuando uno recorre Rosario en algunos lugares de Rosario por supuesto de de sentirse en algunos de los barrios montevideanos pero además en ese en esa en esa conferencia de carácter más local este anduvimos por unos paisajes naturales y culturales con los cuales en los cuales nos reconocemos este directamente y especialmente en el universo material esta idea de del ladrillo que es un material histórico digamos con el cual se ha construido buena parte de nuestra ciudad nosotros también tenemos esta tradición de la fabricación del ladrillo que también está directamente vinculada con el tema del workshop que dirige Diego que es esta idea de construir con el suelo y que por lo tanto hace especialmente pertinente el arrancar esta charla con la casa de ladrillo y ya para terminar quisiera referirme brevemente a la casa de ladrillo que fue la primera casa que mostró Diego y es que me quedé con muchas ganas de ver más fotos del proceso esta idea del ladrillo digamos que tiene esa capacidad portante asociada sencillamente a la idea de que se apila un ladrillo sobre otro pero que a través de un cierto estudio geométrico estructural permite hacer huecos y generar una estructura que igualmente es portante pero a la vez ahuecada uno se la imagina en el proceso de construcción y más allá de que obviamente me imagino que esto se habrá construido y creo que así lo dijo Diego a partir de hiladas horizontales deben haber momentos de importantes desequilibrios a lo largo de esa secuencia acumulativa de hiladas horizontales que deben haber hecho del proceso algo muy lindo de ver y que probablemente Diego haya registrado especialmente esta cuestión que estoy diciendo de absorción de los desequilibrios parciales de esta estructura a lo largo del proceso que si en algún momento tenés tiempo y ganas Diego me encantaría que nos mostraras y nos contaras bueno muchas gracias a los dos estamos en hora hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ya sabemos que mañana a las 10 cada uno tiene el ID donde se va a encontrar con Rodrigo con Diego con sus docentes y bueno cualquier tipo de duda se comunican con nosotros por las vías de siempre por whatsapp por correo o por lo que fuera no sé si Rodrigo o Diego quieren agregar algo no de mi parte solamente agradecer nuevamente y con muchas ganas de comenzar mañana así que eso igualmente yo también con muchas ganas pero bueno creo que el resto del día de hoy todos los grupos en general será un día más de tal vez de pensamiento para empezar a trabajar mañana pero que ese pensamiento ya está ahora afectado sin duda por lo que vimos hoy en el caso del solar y del suelo me imagino que cada cada proyecto podrá ser revisitado desde ese aspecto y empezar a pensar bueno qué producto gráfico puede llegar a producirse para incorporar este punto de vista en los proyectos y ver cómo en estos días podemos llevarlo a un nivel de desarrollo interesante pero bueno creo que estamos listos para arrancar mañana bueno entonces volvemos a estudios y nos vemos mañana chau 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 Gracias.